¿Qué tal gente? Yo soy el contador público Jorge Luis Dueñas. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Cuéntate. Programa piloto. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Emprendedor hermosillense. Familia, primo. Luis Pablo Dueñas, ¿cómo estás? Muchas gracias. Todo bien al 100. Aquí inaugurando este capítulo 1. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Ya teníamos rato queriéndolo armar, ¿no? Pues la neta, la semana pasada ya ves que te había dicho desde el jueves. Y luego pues se enfermó ahí mi esposa, se enfermó la Ellen y no jaló. Pero pues qué bueno que ya lo pudimos hacer. Sí, ya teníamos rato platicando ahí, pero por fin ya se dio. Bueno, primero que nada, entrando al tema, como te comento ahorita, más que nada quería hacer un podcast, quería un formato más largo para crear contenido en el canal. Ya viste que empecé con el tema de YouTube a subir los videos de contabilidad. Que sí, van a seguir estando ahí para promocionar. Sí, la neta es muy eficiente. El otro estaba viendo dos o tres videos en Excel y todo como muestras ahí cómo hacerlo. Y empecé a tomar nota porque la neta, pues te sirven todas esas cosas. Y yo le comentaba y todo el rollo, pero sí están muy interesantes. De hecho, le decía a la Ellen, porque no tanto, con los videos esos de la cuenta hay como que varios segmentos. Una era obviamente atraer clientes, otra es a estudiantes de contabilidad o contadores nuevos, con cosas que yo he batallado, que digo, ah, esto me funcionó, pues ahí está otro tipo de segmentación. Y la otra era para gente que no tiene nada que ver con un empresarial, o sea, pero cosas cotidianas, pues que dices, ah, por ejemplo, saca una cita en el software. ¿Por qué? Porque ocupo la firma y necesitas una evolución de impuestos como empleado. Bueno, entonces, tratar de abarcar todo, digo, que pequeños consejos sí que le sirvan a todos. Bueno, pues empezando, güey, ¿cómo anda la chamba? Primero que nada, viendo el negocio que tienes, güey, todo el tiempo en las paqueterías o en transportes, sé que tienes ahí, estás metido en Tercer Milla, güey, como fundador ahí de Tercer Milla, platicamos un poco de Tercer Milla, güey. Bueno, pues la empresa ya existía como tal, o sea, la relación social y la empresa a nivel institucional con su acta constitutiva ya existía, la tenía, la tenía, pues, un tío. Entonces, lo que fue, fue en su momento era, él ya tenía bastantes años trabajándolo ahí en los mochis y en una ocasión se presentó que, pues, él quería invertir, mi papá quería invertir, entonces fue de que, bueno, va, hagámoslo, traigámoslo acá para Hermosillo, hagámoslo algo más comercial, o sea, con un logo, como te digo, ya a nivel institucional y administrativo ya estaba compuesta, pues, ya tenía su, su SDR, LSD, ¿no? Estaba operando sin oficinas, pues, o sea, Así es, o sea, sin imagen en Instagram, en Facebook. Sin imagen comercial. Así es, sí, ajá, sin logotipo tal cual, sin uniforme definido y todo ese rollo, ¿no? Que es más enfocado a lo visual y a lo comercial. Entonces, lo trajimos para Hermosillo, por ahí, este, creamos los procesos y todo, y, pues, actualmente sigue operando, ahora es en Hermosillo y en los mochis. Estamos, estamos por iniciar otro, otro, otro proyecto igual de paquetería. Les estoy dando más que nada también en la parte comercial, en la parte de imagen, de redes sociales, de sesiones de foto para las unidades, para mostrarle a los clientes de qué se tratan los servicios, también un poquito para que vean las unidades y que vean que son, pues, de calidad y todo ese, todo este tema de, de la confiabilidad y todo, ¿no? Más que nada es eso, les estoy, les estoy apoyando en esa parte y, pues, he sido parte, afortunadamente, de las, de la, de la fundación de las dos, de las dos empresas, ¿no? Más que nada en ese tema y yo encantado la vida de, de ayudarnos y apoyar y, y siempre crear algo, algo, algo nuevo. Y, pues, era, es el expertise que yo, que yo ya traigo de, de diez años de experiencia, ¿no? En ese giro de, de logística y paquetería y distribución y todo este tema. Sí, de hecho, es lo que, lo que el otro día estaba platicando también con, con mi esposa. Muchas cosas platico con la Ellen, yo creo que ahora con la cuarentena. Sí, claro. Nos hemos, nos hemos entendido muy bien. Y él está diciendo que, pues, desde mi abuelo, que siempre en las paqueterías, wey, tu papá desde morro, siendo gerente de, de varias paqueterías, wey, paqueterías propias también. Y yo creo que yo soy el único que nunca estuve en paquetería, wey, todos mis tíos, yo fui el único que, que nunca me metí como tal. Sí, ya tiene treinta años de, de experiencia mi papá en ese giro, hasta, pues, ya su punto más alto que fue, siendo directivo por muchísimos años, ¿no? Y, y pues sí, como tú dices, la mayoría hemos tocado piso ahí en, en el giro ese y, y casualmente no, no, nunca te involucraste en, en, en ninguno, no, wey. Nunca me metí en el, al tema de la, de la paquetería, nada más cuando iba y, y me hacía loco, y decía a mi abuelo que me salía más caro, le salía más caro a él llevarme a trabajar que, que dejarme en la casa, que estaba ahí en morro y iba la ayudada y, pues, la sabrita, la, la soda. Sí, todas las comestibles, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque, y está interesante, la verdad, ese, ese giro está muy entretenido, la verdad, es que cada día es un, es un tema diferente, o sea, no te aburres porque es muy, muy dinámico, pues. Es cansado en la operación, la verdad, eh, te desgasta físicamente, pero está muy entretenido, o sea, no, no es monótono, no es tedioso, no es, no es un, algo rutinario que llegues, te sientes y lo mismo, pues, porque, como te digo, todos los clientes son diferentes. Entonces, bueno, en muchos giros los clientes son diferentes, pues, pero me refiero a que la logística te da esta apertura a crear o modificar todo según la conveniencia del cliente, pues, entonces, tú vas armando ahí la logística para cada cosa, día con día es algo diferente y aunque tú armes una ruta y la definas de, de que a diario tiene que ser por aquí, siempre va a pasar algo en el que tengas que hacer un ajuste o algo, entonces, en ese tipo de cosas es donde se empieza a hacer dinámico. ¿Qué se presentó esto, lo otro? A veces cosas buenas, a veces cosas malas, de percances por algún tercero o algo, pero sí está muy entretenido, por eso, desde que yo empecé este, en este giro, desde los 19 años, que empecé desde atención a clientes hasta, hasta, hasta llegar a ser gerente de este giro, pues, me di cuenta de todo, desde, como te digo, desde atención a clientes y ahí fue aprendiendo, entonces, me gustó y, pues, ya, como te digo, ya tengo 11, este año 12 años en, en este giro de, 11, perdón, 11 años en, en este giro de, de logística, pero, como te digo, la verdad, sí está muy entretenido y, te soy sincero, yo pensé que jamás iba a buscar por otro... Salirte. Sí, salirme de ese giro, o sea, la verdad es que me encanta, eh, y yo nunca pensé que, que, que iba a salirme de esa línea de, ah, vamos a intentarlo por otro lado, entonces, pues, empezamos con este nuevo proyecto de Newton, que es algo totalmente diferente, tiene que ver algo del tema de la logística por la entrega de la, de la mercancía, pero no se compara al tema de la logística. De hecho, hay, hay, eso te quería preguntar, güey, o sea, tantos años en, en, en paquetería o en un giro totalmente diferente, ¿por qué ese cambio, güey? ¿Por qué ropa, güey? O sea, deja tú un cambio de giro, porque, pues, dices, ah, me encargo de entregar, pero algo acá con diseño, güey, ropa, tiene que ver que mucho marketing, güey, ¿por qué? Entra, ¿por qué Newton, güey? ¿Cómo, cómo nace Newton? ¿Qué significa Newton, güey? Sé que no hay una, lo busqué, güey, no hay una traducción literal, güey, o sea, no, no sé si es un juego de palabras, güey, ¿qué significa realmente Newton? Ok, primero que nada, pues, contestando a tu, a tu primera pregunta, eh, pues mira, la verdad, estando en ese giro, eh, mi, 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 creo yo que mi máximo logro, por así decirlo, siendo una persona o un empleado para, para una empresa particular, eh, fue, de, fue siendo gerente en una empresa de distribución, eh, muy conocida a nivel nacional, eh, estaba de gerente y siendo gerente me ofrecieron un proyecto de, de, ya a nivel regional en una metrópolis de México, que es Monterrey, me ofrecían TEPA, un sueldo que yo jamás pensé que me iban a ofrecer, carro, laptop y todas esas, eh, prestaciones. Porque un compa tuya ya se fue para allá, ya, ¿no? Ya estaba allá. Eh, ya, no, después de, después de este, de este proyecto, este, se fue él, entonces decía yo, bueno, va, me voy. Me lo ofrecieron lamentablemente, eh, esta empresa que te comento, tú, llegó a tener problemas económicos, se canceló todo el proyecto, pero te, te, te digo esto porque creo que mi, que yo en, en ese giro decía yo, bueno, pues, estoy en una empresa particular, ¿a dónde más puedo aspirar, no? Todavía no tengo la experiencia para poder ser director, eh, ¿qué más puedo hacer? Entonces me puse a pensar, ya, ya teniendo el negocio, ya estando establecido el negocio de Tercer Milla y, 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 y estando, creo yo teniendo logros a nivel de una empresa privada, eh, que te toman en cuenta los dueños, los directores, que te hablen y te, que te das cuenta que, que empiezas a tener la confianza de directivos y todo eso, para mí era un logro. Entonces, dije yo, ¿sabes qué? A ver, creo yo que a mi edad ya llegué como a un tope, quiero algo más. O sea, yo, yo ya, yo ya me veía en, en otra parte, no se llevó el proyecto, entonces dije, bueno, yo ya traía el feeling de, de irme a otro lugar, quiero hacer algo. O sea, fue de la nada, fue algo random de, a ver, ¿qué hacemos ahora, no? Eh, lamentablemente en esta última empresa que te comento, hubo recortes de personal, eh, tuve que empezar a recortar poco a poco mi personal por, como te digo, problemas económicos, eh, mi mejor amigo trabajaba conmigo, entonces imagínate tener que decirle, oye, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero pues ya no nos alcanza para pagarte, entonces, eh, lo tuvimos que recortar, ya de cuenta que estaba haciendo la de todo, básicamente, ¿no? Me quedé con la mitad de la plantilla. Ahí, perdón que te interrumpa, güey, ahí, ¿cómo lidias, güey? Porque me ha tocado también de lidiar con amigos en el trabajo, güey, o sea, ¿cómo separar esa relación fuera de, obviamente, de ser peor, ya cuando le dices, ¿sabes qué? Pues te vas, güey. O sea, ¿cómo lidias el, el, el día a día, güey, antes de, de, de recortar? ¿Cómo, cómo haces, cómo pintas esa raya de decir, ¿sabes qué, güey? Pues es Shamba, porque pues no todo el mundo lo ve, lo ve así, y, y a mí me tocó muy joven, güey, yo empecé en un supermercado, güey, como cajero, güey, de 17, 17 años, güey, entré en noviembre, en octubre, perdón, en enero cumplió los 18, güey, y en marzo ya era supervisor de cajas, güey, entonces ya era jefe de mis amigos de los que salía de fiesta, o sea, no me hacían caso para nada, pues. Sí, claro, también muy joven, güey, muy morro. Entonces, ahí empecé a, a, pues, a barajeármelas, ¿no, güey? Pero ¿cómo, cómo le hiciste tú, güey? ¿Cómo le haces para pintar esa línea, güey? Lo que pasa es que casualmente en mi primer trabajo, en la primera empresa que trabajé, como te digo, yo empecé en atención a clientes y yo poco a poquito me fui ganando el respeto del que era en aquel entonces mi jefe, el gerente de esa sucursal, después tuve auxilio de operaciones, después ejecutivo de ventas, luego ya me, ya me pasé acá al staff de dirección como supervisor de operaciones y logística a nivel nacional y ahí poco a poquito, cuando ya pasé al staff de dirección, mi jefe era, era, era mi papá, o sea, él estaba de director y yo acababa de entrar a un departamento donde ya había compañeros de trabajo que ya tenían muchísimos años en la empresa, pues. Entonces yo, yo comencé, empezamos un proyecto de, en aquel entonces toda la paquetería se movía por autobús y me tocó la fortuna de empezar el proyecto de que se moviera por trailers y vení por los primeros trailers y todo ese rollo, armar la logística, el software, desarrollarlo para que quedara todo bien habilitado en el sistema, todo, ¿no? Pero ahí poco a poco aprendí a lidiar con la situación de una cosa es el trabajo, otra cosa es la familia o la amistad, ¿no? En este caso. Con, con, trabajando con mi papá, pues mi papá es una persona que ya tenía mucha gente que lo respetaba por, por todos los años o por todo lo que había creado. Pero la personalidad de tu papá, que se te queda viendo y, claro, ya sabes. La chica, o sea, tiene la presencia bien fuerte. Y todos mis amigos me dicen y eso mismo de que cuando estábamos más morros ahorita ya se camarera, ¿no? Ya se camarera. Pero en aquel entonces era... Un tío que lo conozco. Madre, o sea, tu papá, güey, o sea, qué miedo, ¿no? Y precisamente esa era la imagen que quedaba en el trabajo, o sea, alguien, una persona seria, que podías contar con él porque, pues, era buena onda con sus subordinados, pero que era recto, que quería las cosas bien hechas y si no, un regañadón o un cocheo o algo, ¿no? Entonces, me costó trabajo al principio, o sea, no fue fácil para nada aprender a tener de que una cosa es el trabajo y una cosa es lo que vivíamos en la casa, porque en aquel entonces vivía con ellos todavía. Entonces, era muy difícil salir de una reunión donde nos había regañado y salir de la oficina. Íbamos en el mismo carro y el camino a la casa era silencio, güey. El camino a la casa era silencio y llegamos a la casa y silencio. Ya después a la media hora o a la hora ya era como que jiji, jajaja, ¿no? Ya platicándolo, viendo un partido de fútbol o algo, ¿no? Pero al principio sí fue complicado aprender, perdón, que una cosa es la relación laboral a la relación familiar y te digo, poco a poquito, a la mala, aprendí, aprendí. Aprendí que hay una línea muy delgada que tienes que respetar, porque si no se respeta y no llevas las cosas como deben de ser, no funciona. No funciona porque luego empiezas a tomarte las cosas personales de, ¿por qué me está diciendo esto? Soy su hijo. O, ¿qué privilegio gozan ellos? Yo soy su hijo, ¿no? Nunca tuve el privilegio. Y lo de afuera también por eso mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, no, 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 más sentirte tu comida. Ah, yo soy tu hijo. Afuera. Los de afuera y, pues, si es ese hijo, por lo que me regalas a mí. No te imaginas, en aquel entonces no se usaba la palabra hate. El hate. Pero no te imaginas el hate con el que lo lidiaba día con día, güey. O sea, era, también era cansado de mi parte, pues, o sea, porque, eh, él siempre dejó claro y nunca dio preferencias de nada. De hecho, él tenía su mano derecha, su consentido, le decían, y no era yo, pues. O sea, era otra persona que... No era ni dueña. No tenía apellido. Él se lo ganó por trabajo, por experiencia, por fidelidad, por un chorro de cosas que, que, que se fue ganando y quizá yo al principio no estaba en su top 5 de, de sus subordinados, pues, porque yo era supervisor del staff de dirección, pero mi, mi jefe era el director. Entonces, yo entrando, no era, no estaba en el top 3. Ya al final, creo que sí, ¿no? Creo que estaba en los primeros lugares. Eh, pero al principio sí fue difícil y, sobre todo, por el hate que yo recibía de afuera de, de compañeros, ya sabes, esos chismes de pasillo que le dicen, ¿no? De, pues sí, es que es el hijo del director. Sí. Que sí es tú. No, pues, es que ha crecido tanto y, y se ha superado tanto porque, pues, su papá es el director. Y yo lo escuchaba y al principio me molestaba. Y me enojaba y decía, oye, no sabes lo que se vive el día con día. Y al contrario, eso, desde mi perspectiva, era más presión, como no tienes una idea, de decir, no la tengo que regar porque precisamente mi papá es el director y qué vergüenza regarla. Entonces, me exigí tanto hacer las cosas lo más, pues, eh, pues no sí, no existe la perfección, pero lo más acercado a la perfección posible para dar resultados y, 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 y no tener como que la vergüenza de decir qué, 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 qué pena que está haciendo mal su trabajo y, y es el hijo del director. Al contrario, me esforzaba y esforzando me hablaban, o sea, esforzaba, decían, pues sí, tiene, tiene tantos años ahí porque, pues, su papá es el, es el, es el director. Pero no sabían que yo me iba, si me tenía que ir a una sucursal a, a, a cubrir una, a algún gerente o algo que me iba en la madrugada en autobús o que se abrió un centro operativo en Hermosillo y no hay personal, tenía que ensuciarme y descargar trailers eh, uno por uno, caja por caja, o sea, no veían todo lo que había detrás, pues, entonces. De hecho, una vez me tocó, wey, estando en tu casa, de esas veces que, que íbamos de vacaciones y que algo pasó, wey, no sé, wey, y ya estabas acostado, wey, así en pijama, wey, de que, te va, hay que ir para allá, wey, ya nomás te cambiaste y eran como las 2, 3 de la mañana y yo, wey, te acompañé en ese entonces, wey. Ah, es cierto. Pero, digo, fuimos y regresamos y yo, ah, ¿sabes qué va? No está tan chido. Sí, ya no está tan chido. Estás en un puesto de confianza, básicamente, pues, donde, en aquel entonces usaba el Nextel. Sí. Y, y como yo era, yo era el, el jefe directo de los choferes de, de los trailers, pues, cara, tú te estabas unizo en el radio, pi, pi, pi. No, ese sonido de lotería odiado. Muchos amigos decían, ah, pinche morro, fresón, traes, traes un radio, eh, eh, traes un radio y, 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 qué fresón. No, hombre, yo lo veía como, te lo regalo si quieres, ¿no? Y, y en aquella ocasión es cierto, que ya era bien tarde y tuve que ir a, a revisar algo, no recuerdo muy bien qué pasó, pero, esta era en estas cuestiones que, que te digo que, que luego cuando yo ya recibía algún hate parecido al de, de, de que había preferencias, ya ni las escuchaba porque yo sabía que yo estaba haciendo un trabajo, pues, exhaustivo y, 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 y de casi, casi estar en la, como te digo, en la, en la perfección para no hacer quedar mal a, a mi papá. No, o sea, al contrario, o sea, no era para mí, que a mí me gusta hacer las cosas bien, si fue algo más exigente. Entonces, ahí aprendí que, independientemente quien sea, tu esposa, tu novia, tu mamá, tu papá, tu mejor amigo, tiene que ver una línea pintada, porque si no, no se puede hacer el trabajo bien. Entonces, ya cuando me tocó trabajar con, con mi mejor amigo, de hecho, yo le ofrecí el trabajo, eh, le dije, a ver, desde un principio, así está el rollo, yo soy el gerente y tú vas a ser el, 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 el ejecutivo comercial. ¿Crees que puedas con la situación de, de que yo, es que no está fácil, pues, tampoco. Claro. Que convivir con alguien y que, que, y que lo tontees en una reunión o algo y luego tener que respetarlo por, por, por jerárquicamente estar, estar un peldaño más arriba, pues, eh, que para mí, cuando siempre me toca liderar un equipo, para mí todos somos iguales, simplemente tenemos diferentes posiciones, ¿no? Y alguien tiene que tomar el, 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 el timón del barco. Y aparte, el, el riesgo es diferente, o sea, el, no es lo mismo cuando tú entiendes que, que, cuando estás dirigiendo personas, que si ellos no lo hacen bien, el puesto que corra es el tuyo, o sea, al final de cuentas, no es como que, por ejemplo, yo que sí, ya he estado en ventas, hoy siempre he tenido gente de ventas. No es lo mismo que si uno no vende, ah, pues, dices tú, ah, pues, ese vendedor, a lo mejor no vendió este mes, pero, pues, sí, güey, pero si este uno ya no está vendiendo, lleva dos, tres meses, el primero que regañan es al gerente de venta. Sí, claro, pues, el que tiene que dar el resultado. El que tiene que dar el resultado, y es más fácil cambiar a uno que cambiar cuatro vendedores, güey. Claro, en un equipo de fútbol, ¿quién se da primero? Se aprima el técnico, y es lo mismo, es mejor, es más fácil correr al técnico que correr a los once jugadores, güey. A la partida que te cuesta millones, pues. Sí. Entonces, fue así, básicamente, la plática, o sea, yo en mi papel de serio, pues, porque por fuera de una reunión podré decir tontada y media y reírme y jiji, jaja, jaja, pero en el trabajo cambio mi semblante, o sea, me gusta meterme en mi papel de profesional, pues. Claro. Y fue básicamente eso, yo soy el gerente, tú vas a ser el ejecutivo, puedes, vas a tener la suficiente madurez laboral y personal para entender cuando hay alguna indicación o alguna actividad que tengamos que desempeñar y que eventualmente tenga que cuestionar, porque, pues, hay que cuestionarlo el trabajo, ¿no? O el momento de revisar números, pues, se preguntan muchas cosas, pues. Entonces, aceptó, y ahí fue desde un principio, o sea, a ver, aquí no somos mejores amigos, aquí somos compañeros de trabajo, tú a tus actividades, yo a las mías, y nos fuimos trabajando por esa línea. Obviamente, al principio fue difícil por, como te digo, tantos años de amistades de chiquitos y, y de repente si no se nos salían algo, pues, algo enfrente de alguien y, 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 y trabajamos para que la gente no viera o no sintiera que había preferencias. Y yo siempre lo dejé clarísimo cuando se cometían errores, o sea, va parejo para todos, pues. Aquí no hay preferencias porque yo en su momento sí lo aprendí, pues. Sí. Aquí no hay preferencias de nada, ni cómo te llamen, ni, ni aunque seas el hijo del dueño, pues. Entonces, fue difícil, pero lo fuimos trabajando tan es así que, que tuvimos buenos resultados. O sea, había dos maneras. O iba a ser un caos por todo el conflicto del personal de que, ah, no, es que Luis tiene preferencias con, con el de ventas porque, pues, es su mejor amigo. No, al contrario, tuvimos buenos números, estuvimos ranqueados a nivel nacional en, en los primeros lugares, siempre estuvimos en durante el, en el top 5 de las sucursales que más vendían, por encima de sucursales grandes como Ciudad de México. Entonces, por todos estos resultados, era que me ofrecieron el proyecto de, de, de irme a Monterrey y todo este tema, ¿no? Este, pero fue, hicimos un muy buen equipo. De hecho, algunos compañeros de otras sucursales me decían, oye, ¿cómo le haces para tener a, a tu ejecutivo comercial? Estaba entregando o ayudando a estivar cajas o ayudándoles a los morros de la operación y fue básicamente por eso, porque hicimos un muy buen equipo. Estábamos dando resultados y, pues, él también lo, sentía apoyo, sentía todo este tema de, de, de también jalar conmigo, como se dice. Entonces, este, me ayudaba en todo. Y aparte, el, el comportamiento de la gente se, se contagia, o sea, si todos se están jalando, el nuevo empieza a jalar, oye. Si nadie está jalando, el nuevo no jala, oye. Así es, exactamente. Entonces, me ayudaba en todo. Básicamente, eh, yo no, sin querer, sin querer, eh, se, se, a pesar de que había gente que tenía más tiempo que ahí, se terminó convirtiendo en mi personal de confianza, ser más cercano, pues. Y no, y te lo juro que no tiene nada que ver con ser mejores amigos, porque, como te digo, si se hubiera ido a la, a la otra variante de, de, que esto no hubiera jalado, porque a lo mejor se hubiera aguitado por alguna indicación y por eso se hubiera, hubiera sido su trabajo y hasta ahí, pues, a lo mejor no hubiera llegado a ningún lado, ¿no? Pero, gracias a Dios funcionó y sin querer se terminó convirtiendo también en mi mano derecha en el, en el negocio también, pues. Entonces, pero, como te digo, siempre teniendo la, la línea muy delgada de. Muy marcada. Muy marcada, pues, muy marcada y ahí, y te lo juro que a veces sí, hasta nos molestamos, pero afuera no pasa nada. Porque era, acuérdate que somos amigos afuera. Y ahora, saliendo de ahí, de, de ese proyecto, wey, terminas ese proyecto, ¿cómo empiezan? Volvemos a, a Newton, wey, ¿cómo, cómo fue, cómo fue entrar, de ahí ya no entraste a trabajar a otro lado? No, me, eh, salí de ahí, de la empresa, como te digo, se, se vino un declive económicamente, eh, me ofrecieron, eh, en una ocasión me habló uno de los dueños y me dice, oye, perdón, uno de los directores, te podemos salvar, pero si, si te reduces tu sueldo. La verdad es que no acepté y, pues, estaba haciendo el doble de trabajo, eh, ya estaba siendo hasta cansado tener que cubrir bastantes áreas, porque esto fue de meses, pues, no se estaban pagando las, las nóminas a tiempo, cuestiones que pasa en una empresa, pues, no muy normalmente, pero, si en una empresa que, que tiene problemas económicos, ¿no? Entonces, no acepté, eh, dije, prefiero irme por la puerta de adelante, aquí están mis números, aquí está todo lo que logramos, gracias, pero prefiero quedar bien. Entonces, salí de ahí, me tomé un break, eh, por todo ya el desgaste mental y físico que ya veníamos acumulando por meses de tener ese ritmo de trabajo, y corriendo, corriendo en un campito, salí a correr, me puse mi sudadera, audífonos, tu, tu, tu paquete básico de ir a correr, el outfit ideal, entonces, corriendo, pensando, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? Lo platicamos mi papá y yo, a ver, ya creamos tercer milla, ahora, ¿qué, qué, qué, qué se puede hacer, no? ¿Qué? ¿Tú seguías persiguiendo por tercer milla? Eh, no, o sea, yo cuando salí del proyecto de tercer milla, porque esa fue, me ofrecieron, me ofreció un amigo que estaba en, en, en la operación, en esta última empresa que trabajé, estaba en la operación y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una vacante, ¿por qué no te postulas? Yo te voy a recomendar. Eh, me salí, aparte porque ya en, en este negocio de tercer milla, yo quería más, quería más, quería más, este, algunas situaciones no concordábamos en, en el tema ideológico de, de, de cómo dirigir ciertas cuestiones y dije, ¿sabes qué? Por, por, por salud, eh, familiar o, o personal, como le quieras llamar, decidí mejor tomar el puesto, tomar el trabajo y, y, y pues, dejé tercer milla y nunca frenó, o sea, ellos seguían trabajándolo, eh, hasta la fecha, nunca se ha frenado, o sea, el proyecto de tercer milla siempre ha existido, hasta unos meses, hasta, desde el año pasado, le volvimos a meter el tema de publicidad y, y, y redes sociales, de hecho, eh, con, eh, a un amigo mío, eh, que es fotógrafo, le pedí el, el favor que nos trabajara para tomarle fotos a las camionetas nuevas, todo este tema, a otro amigo para que saliera posando ahí como modelo. Son los mismos del, de Newton, los mismos que producen, son otros. Eh, sí, sí, este. Sí, te preguntaba si seguías percibiendo, güey, porque normalmente ya ves que cuando empiezas a, a emprender, más que nada cuando, y te voy a, porque me acaba de pasar, güey, hace un poquito, tú sabes que me acaba de pasar, o sea, cómo vas a hacer, güey, el decir, sabes que, me voy a dedicar a un proyecto, güey, que va a funcionar, o no va a funcionar, güey, y, y, y aparte, pues, tengo que seguir viviendo, ¿sabes cómo? Claro, claro. Y aparte, un sueldo, güey, que quieras o no, ya estás acostumbrado, güey. Sí. También es, es, es otra cosa ahí, güey, que lo vamos a sacar por otro lado, por otro tema, güey, pero se pasan de lanza, güey. Sí, sí, sí. Las empresas, güey. Yo ahora que, que salí, güey, que, que antes de dedicarme a esto, güey, he ido a empresas, a, a, de, a puestos de contador, güey, estoy, estoy bien sincero, güey, que me pagan menos de cuando era cajero en Soriano hace 10 años, güey, o sea, ya con título y todo, güey. Sí, sí, claro. Te sorprendes que a veces oficios te pagan más que, que profesiones. Sí, güey, oficios te pagan más que profesiones, güey, y se pasan de lanza. Entonces, ¿cómo, cuando tomas esa, te viene la idea de Newton, güey, lo platicas con tu papá? ¿Cu, cuando, 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 como te digo, cuando salí de, de, de tercer milla, pues obviamente no me llevé ni, ni la mochila, ¿no? Porque yo sabía que eventualmente iba a estar ayudando, pues, o sea, empezaba a ayudar a prospectar clientes como quiera que sea, es un negocio familiar, pues. Entonces, de cierta manera siempre estuve, presente, quizá no físicamente hasta, hasta que lo retomamos el año pasado con este tema de, 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 de la imagen y sesiones de fotos y las camionetas bonitas y todo este tema. Este, lo dejé por dedicarme al tema, a las empresas particulares y, como te digo, cuando salí de este último proyecto fue de vivir de, básicamente, el finiquito, uno que otro peso que había ahí ahorrado y, y en aquel entonces ya vivimos juntos mi esposa y yo. Este, antes de casarnos ya vivimos juntos. Entonces, pues, básicamente, eh, vivir de eso. Ella, ella siempre ha trabajado. Entonces, vivíamos de lo poquito que, de lo poquito o mucho que, 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 que me dieron, lo poquito o mucho que teníamos ahí y, y básicamente de, 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 de ella venía lo fuerte, pues. O sea, ella era el, el sostén más fuerte de, 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 de la casa. Entonces, cuando volvimos a retomar todo este tema fue, a ver, ¿qué vamos a hacer? O sea, volver al tema de, 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 de una empresa particular, volverle a meter a, 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 a tercer milla ahora con otro, otro, otro modelo de negocios, quizá aperturar otras sucursales, no sé. Y dije, ¿sabes qué? Algo diferente. O sea, me lo platicaron mi papá y yo. A ver, hay que buscar algo, 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 algo diferente. Porque, pues, obviamente era el, el inversionista mayor, ¿no? Claro. Entonces, corriendo, como te digo, eh, corriendo decía, a ver, bueno, tengo esto, este dinero personal, me alcanza para, para solventar tantos meses de, de, de. De operación. Gasto operativo personal. Eh, mi esposa, eh, gana esto. ¿Qué podemos hacer, no? Eh, mi papá tiene este dinero, ¿para qué me alcanza? Como dice, ¿no? ¿Para qué me alcanza? ¿Qué puedo hacer? Entonces, soy sincero. Yo al principio pensé, dije, bueno, compro una camioneta, con lo que me dieron, compro una camioneta ahí, usada, semi nueva, y abro otra marca. ¿Para entregas? Sí. Para el paquetería igual. Sí, claro. Pero después dije yo, pues, mejor, si lo voy a meter a otra parte, mejor lo meto en tercer milla. Entonces, dije, no, no es por ahí tampoco. Entonces, corriendo, eh, me puse a pensar, a ver, ¿qué me gusta? Y luego, venía a mi cabeza, este, temas o videos populares o virales, ya sabes que, porque suelo consumir mucho contenido en redes sociales de, te soy sincero, no veo muchos, muchos memes, y a veces estoy desactualizado de, de memes o cosas que, que me comparten por WhatsApp, y no me río, porque no entiendo el contexto. Y, y me los mandan, y yo, ¿por qué no te ríes? Y yo, pero es que no entiendo, ¿qué pasó? Y yo, ¿cómo no vas a saber? Y me empiezan a platicar ya, ¿no? Consumo mucho contenido de, 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 de personas, de coaches, de, pero coaches de verdad. O sea, coaches aclarando. Coaches de verdad, que sean, que sí tienen empresas, o que sí tienen, que tienen un camino, que tienen un camino de, porque puede haber muchos podcasts, y escuchar muchas cosas, pero, a ver, ¿de dónde viene ese consejo, pues? ¿De dónde viene tu experiencia? Pues, o sea, hay que saber, hay que saber identificar qué te puede ayudar y qué, qué no, ¿no? Entonces, empecé a escuchar estos podcasts, soy muy, soy un consumidor de contenido de ese tipo, puedo pasarme horas viendo y estudiando este tipo de videos, ¿no? Entonces, estaba de moda el, el, el video de Odín Dupeirón, de, de Odín Dupeirón, que decía del, del típico, ¿no? Ya sabes, el pensamiento mágico, pendejo. El que sale con René Franco, ¿no? Sí, así es, que te dice de que, güey, no necesariamente tienes que hacer algo que te apasiona. O sea, o a lo mejor algo que te apasiona, pues no eres bueno para hacerlo y, y cállate, no empieces, no llores, pues, o sea, ponte a hacer otra cosa, pues. Entonces, yo dije, a ver, ¿qué me apasiona? Y yo, simplemente, venía, me venía en flashback, yo conduciendo un jet ski. Un jet ski en la playa, en San Carlos, ahí, a toda velocidad. Y dije, a ver, a mí me encanta hacer eso, pero no me voy a dedicar a eso. No me voy, porque no me veo viviendo, mis respetos para los que rentan jet ski, ¿no? Pero no me veo yéndome vivir a San Carlos para tener una flotilla de jet ski y estar ahí todos los días en el solazo rentándolos, pues. Yo no me veía haciendo eso. Entonces, dije, bueno, no es esto que me apasiona. A ver, otra cosa. Me apasiona el fútbol. Ya estoy grande para dedicarme a un futbolista profesional. Muy bueno, a los 28 creo que entró. Sí, claro, y luego, si no la hacía, puedo decir que me afectué la rodilla. Puedo decir que te afectaste la rodilla. Y decía, no, no va por ahí. ¿Me gusta jugar videojuegos? No, me voy a hacer streamer. No me voy a hacer streamer porque necesito algo que genere, que, 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 que me genere o que me guste al 100% de decir, bueno, le voy a dedicar mi tiempo a esto. Pero al mismo tiempo no quiero que me enfade porque es un hobby. Sí. Entonces dije, no va por mis hobbies. Ah, puedes monetizar tus hobbies. Sí, no me gustaría dedicarme a mis hobbies porque no quiero que me enfaden. Y no quiero que cuando lo quiera agarrar de hobby, pues ya no, que no me guste o que pierda esa esencia de... Pierda ese refugio. Claro, pues. O sea, que no es el refugio de cuando estás estresado en un lado. Mis hobbies y las cosas que me apasionan, a un lado. Mejor a ver, ¿qué siento que puedo hacer? ¿Qué creo que tengo de alrededor que pueda funcionar? ¿O qué creo que puedo tener la capacidad de enfocarme y de ver qué puedo hacer y qué puedo tolerar? Porque esa es otra, ¿no? O sea, si bien es cierto que no necesariamente tienes que encontrar algo que te apasione porque te venden todos los coaches esos ficticios que te dicen, haz lo que te apasione. Pero no es así, pues. Él me ha quedado estresado. Sí, terminas porque no encuentras que te apasiona, pues. No encuentras y no puedes hallarlo porque, pues, no sabes. Entonces dije yo, bueno, por ahí no va. Pero, entonces, a ver, algo que pueda tolerar. Algo que pueda tolerar y que me pueda gustar eventualmente. Entonces dije yo, a ver, me gusta esto, esto y lo otro. Y corriendo, traía un suéter de otra marca y dije yo, y veía a otra gente cómo caminaba, cómo corría y dije, deportes. A ver, algo que tenga que ver con algo deportivo sin yo estar como deportista, ¿no? Y dije, pues, ropa. O sea, es lo más fácil. Bueno, para aquel entonces yo pensaba así, ¿no? Ropa. ¿Qué mejor involucrarme en el deporte que vendiendo ropa para hacer deporte? Entonces dije yo, a ver, ¿qué me gusta? No, pues me gusta el fútbol. Me gusta el básquet. Me gustan las artes marciales vixtas. Sigo la UFC. Este, me gusta el género urbano. Y ahorita está muy de moda que las ropas, que las marcas de ropa deportiva se traigan a personas del género urbano. Entonces dije yo, puma. O sea, como el asesino, el que lo patrocina Puma. Puma, ¿no? Es deportista. Está tatuado casi, casi. Está a punto de tatuarse el puma aquí, güey. En el cachete o en la frente. O sea, todo puma y bien florecente y bien notorio que lo patrocina Puma. O sea, ves al asesino y no te queda duda quién lo patrocina. Y como dices tú que no es un deportista como tal, pues o sea, una marca de deporte no está patrocinando deportistas ya nomás. Pues o sea, patrocinan creo que a Ana Paola también. Sí, o sea, rompieron esa barrera de decir no nomás me voy a traer a deportistas sino también a personas del género urbano. Entonces, o a celebridades o de todo tipo, ¿no? Entonces, o es más, hasta a los mismos youtubers. Hasta a los mismos youtubers. Hay unos que Nike los patrocina con sus tenis, con ropa y todo ese tema, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, me gustan todos estos deportes, quiero estar involucrado en todos esos deportes, pero no como promotor, no como manager, no como nada. O sea, quiero hacer ropa deportiva. Obviamente me fui así con la cabeza baja y me puse a investigar. Me puse a investigar, investigar y dije yo, bueno, puede ser, puedo hacer un evento así, puedo hacer esto. Si me puse a fantasear y a visualizarme, me gusta siempre, sin perder los pies sobre la tierra, me gusta siempre visualizarme, pero cabrón. O sea, no a un año. Me gusta verme a diez mil años. O sea, ¿dónde voy a estar al momento que diga, sabes qué, te dejo mi puesto de dirección porque ya me quiero a las Bahamas allá a descansar? Te quedas tú con la dirección del negocio. Ya me veo en ese punto, pero ¿qué tengo que haber hecho para llegar a ese punto? Y entonces dije yo, de regla, ¿no? Eventualmente quiero tener mi propia maquila para hacer mi ropa deportiva, sin saber nada, ¿no? Y como te digo, me puse a investigar, investigar. Nunca necesitaba nada de confecciones. Ni nada, o sea, no sabía nada de hilos, ni de nada, o sea, no sabía costuras, no sabía ni cómo se llamaban las máquinas de coser, no sabía ni cómo se llamaban algunas nombres de las prendas, o sea, tienen su nombre, el cuello, la sisa, muchas cosas que conforman la ropa. No sabía nada, absolutamente nada. Yo veía coser a mis abuelas, a personas cercanas, llevé a alguna costurera, algún trabajo y algo así, pero yo nomás lo llevaba y agárrele aquí, pues. O sea, nunca me imaginé todo lo que representaba la industria textil, porque al final es la industria textil y de moda, ¿no? Entonces, pues resulta que sí tiene su chiste. O sea, resultó que cuando me puse a investigar, saqué un cuadernito y dije yo, a ver, voy a anotar todo lo que represento, todo lo que tengo que hacer para llevar a cabo este proyecto. Y no, me llevé hojas y hojas de todo lo que tenía que hacer y dije, guau, es algo... No es como subir la pastilla del pantalón nomás, ¿no? No, es como contrato a alguien que me haga algo que yo quiero y ya. Y después me puse a ver, porque se hizo todo esto de moda de lo de pedir del e-commerce y luego pedir todo en línea o de China o de que se hizo muy popular de... Me traigo un lote de un contenedor lleno de X producto de China y lo vendo aquí. Pero algo ya he hecho. Las pacas que le llaman, ¿no? Sí, claro. Que puedes comprar pacas, sí. Entonces le dije yo, a ver, en todo lo que he hecho, en todo lo que me gusta hacer, independientemente si estoy en una empresa privada o personal, me gusta hacer las cosas bien. Entonces dije yo, si yo quiero hacer algo, si yo voy a hacer ropa, quiero hacerlo con un estándar de calidad como los de arriba. O sea, a ver, ¿dónde voy a querer posicionar? ¿Como los de arriba? ¿Las marcas estas conocidas que ya tienen muchos años? ¿O las que venden en el Walmart? Y dije yo, no, mejor me posiciono o le... Bueno, competirle está medio difícil, ¿no? Tengo que durar años para hacerlo. Pero en cuanto a calidad, quiero compararme con los de arriba. En cuanto a la calidad de la prenda se refiere, ¿no? De la cuestión de imagen y de todo este tema comercial. Obviamente ahorita no puedo fichar a Messi, no puedo fichar a Neymar, nada, ¿no? Como imagen de la empresa, ¿no? Porque para eso necesitas billones de dólares. Pero tú no, ahí del Cimarrones. Sí, uno de los Cimarrones. De hecho, sí, el otro día estaba por acercarme a uno ahí en redes sociales. Pero empecé todo este tema y decía yo, o sea, está complicado, pero yo quiero hacer la localidad. Yo no quiero mandar a pedir mis cosas a China sin conocer y que me manden una línea que ya está predeterminada. Pues porque viendo ya e investigando todo el negocio, hay muchas marcas locales y pequeñas que son los mismos diseños. Son los mismos diseños y únicamente cambia el logo o cambia uno que otro color. ¿Por qué? Porque la mayoría vienen de China, compran X cantidad de producto y ya nada más le ponen otro logo. Yo dije no, no quiero hacer eso. Entonces me puse a investigar. Me puse a investigar cómo hacer ropa y después había dos variantes. O tú la haces, o dos opciones, perdón. O tú la haces o alguien más que te lo maquila. Investigué como no tienes una idea y preguntéito qué puerta y puerta de maquiladores. Fui a Monterrey y me llevé bastantes decepciones al punto de decir... En calidad. En calidad y en cuanto a... Como te digo, ya que investigué todo, hablé con mi papá y le dije, ¿qué tal si hacemos esto? Bueno, pero ¿por qué ropa deportiva? Es que quiero involucrarme en algo que sea el deporte. Me gusta el deporte. Me gustaría ver en un futuro a alguien de la UFC con mi marca o alguien, algún futbolista o algún basquetbolista o alguien del género urbano con mi marca. Empezando por lo local, obviamente. Me gustaría verlo. Me gustaría ver algo mío. He hecho algo que yo hago en este tipo de personas. Y sobre todo porque me apasiona ver deportes. Entonces fue como, bueno, va, a ver, ¿qué representa? Ok, tenemos que hacer esto, 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 esto y esto. Duramos 10 meses estudiando. 10 meses, ah, perdón, 5 meses estudiando el tema. ¿Qué representaba? Tocando puertas de maquiladores. Obviamente para tener proveedores era llegar y decir, a ver, tengo esto, tengo este dinero o tengo, o quiero hacer esto. ¿Qué puedo, para qué me alcanza o qué puedo hacer con esto? Y la mayoría de las personas fue literal de maquiladores grandes de Guadalajara, León. Híjole, es que creo que tú no eres cliente para nosotros. Y fue, la primera fue como, ¿cómo? No, pues es que para poder trabajar con nosotros tienes que hacer un inventario de al menos mil prendas. Y yo. ¿Mensuales? Sí, no, el primer, el primer, el primer punch. Ok. Fue, el primer shot tiene que ser de mil prendas. Y vamos a firmar un contrato donde vas a tener que, tienen que ser tres shots, o sea, tres pedidos. Y fue como, ok, bueno, si vendo esto y empecé a sacar números, ¿no? Y decía yo, madre, o sea, si mil prendas es el doble de lo que yo pensaba hacer del inicio. Y luego me decían, espérate, 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 a ver, estos son tus diseños. Y no, pues sí, es lo que tengo pensado hacer. Era de que, no, espérame, son mil prendas, pero de uno solo. Y yo, ¿cómo? Sí, pues tienen que ser mil prendas de tops, mil prendas de shorts. No como conjunto. No como conjunto, pues, entonces ahí me pegó en la torre porque yo iba a hacer cuatrocientas prendas, pero en todo. O sea, de tops, playeras, shorts. Ya eran dos mil prendas. Legends. Y sobre, y aparte de esas cinco, cinco variantes, estaban las variantes de los colores, pues, de tres colores por cada prenda. Y luego, aparte, estaban las variantes de tallas, pues, de chico mediano-grande-extra-grande. Entonces acá era mil prendas, de un solo diseño, de un solo color, de una sola talla. Y entonces dije, a ver, si tengo cuatro diseños de cosas, pues voy a tener que hacer cuatro mil más las variantes que tengas de las tallas y de los colores, pues. Y entonces fue como que, ah, bueno, ya te entiendo porque no soy cliente, pero tú. Entonces fue una, me sacaban a patadas casi, casi, porque ya después entendí, ¿no? Yo, o sea, ya ahora actualmente ya entiendo el por qué. O sea, quizá debieron ser un poco más sutiles, pero. Era de, de, es que nosotros le maquinamos a Puma, a Key Suisse, a Under Armour, etc., ¿no? A Tommy. Entonces. Ya estaban, ya tienen sus clientes grandes, pues, ya no representan. Sí, claro. Y sobre todo muchos años, y tenía la garantía de que siempre iba a haber una línea de producción activa, pues. Entonces fue como, bueno, va. Encontré tres proveedores en Monterrey, agarré un vuelo, me fui a Monterrey, fui, me reuní con esas tres personas, y decepciones de las parecidonas. O sea, pero esto ya tenías igual, ya llevabas tus modelos de lo que querías. Tenía la noción de lo que quería. Ok. Y yo quería que ellos, con su experiencia, en mi pensamiento, decían, ah, estos vatos me van a querer ayudar, porque van a querer tener de clientes para maquilarme. O sea, yo quiero esto, pero tú, ¿qué sabes? Dime más o menos qué me falta. Claro. O sea, para llegar a lo que yo, a lo que está bien. Sí, ahorita volteo a ver ese Luis Pablo, de hace un año, y digo, pues sí, entonces digo, no, no, te pasaste, pues. Entonces fue como, bueno, después de estar busque y busque y busque, encontramos a un proveedor, a tres proveedores en Monterrey, agarré un vuelo, me fui, en aquel entonces mi mejor amigo ya estaba viviendo en Monterrey, me quedé en su depa, que por cierto me la pasé de la fregada esa noche, en vez de haber ido a festejarlo o algo, porque lo vi y hace mucho no te veía, y vengo porque voy a empezar un proyecto nuevo, me la llevé enfermo toda esa noche, entonces. ¿Fue el año pasado en pandemia ya? Sí, sí, sí. O sea, te agarró emprendiendo en pandemia, antes de pandemia. Ya estaba fuerte en Asia, ya estaba. En enero, febrero, más o menos. Lo empecé en febrero. Que venían los primeros casos en Asia. todavía no estaba de que no podías hacer nada. Ya vi en los aeropuertos, ya en los aeropuertos ya te estaban tomando la temperatura, no me acuerdo si el cubrebocco, sí, de seguro si el cubrebocco estaba de regla, pero yo ese día de mi casa salí con temperatura, o sea, me fui a Monterrey con temperatura porque sufro alergia, entonces días anteriores no me había tomado las pasajas, pastillas, como algo normal. Una persona ya que se estaba acercando a los 30 años, pues ya no, el cuerpo no es la misma, entonces en ese momento hice, no me acuerdo, creo que pinté o algo así que estaba jugando de lo frío y lo caliente, así con mi cuerpo, me enfermé, el día siguiente viajé así con el cuerpo irritado y cortado, y estando allá me pegó pues el cambio de clima, no sé, porque ya hacía más frío que aquí, entonces fui a ver a esos tres proveedores, agendé a las tres con una logística como para poder alcanzarlos a ver los tres en un solo día, y fueron decepciones que fue al final de la última cita, fue, sí me voy a dedicar a esto, o sea, está bien difícil, o sea, realmente me voy a dedicar a esto. te digo un ejemplo, el primer proveedor fue como, buenas tardes, Luis Pablo Dueñas, quiero hacer esto, y la persona fue como, ok, pero, este, te voy a maquilar, la ropa que tú quieres, no va a haber un límite, con que me hagas sin prendas, pero, la ropa va a tener mi sello, yo, ¿cómo? Sí pues, en vez del tuyo, aquí en la parte de atrás, ponle tu logo si quieres, ah, ok, tú allá pónselo en tu, en tu, en tu sillo si quieres, como si fuera un, pero yo voy a, un uniforme, sí, pero la ropa que salga de aquí, por políticas de aquí, tiene que ir con el sello mío acá atrás, y yo, hice cortocircuito, o sea, porque, no, no, de verdad no creía, que en una ciudad como Monterrey, alguien me estuviera diciendo eso, a lo mejor muchos caen, ¿no? Pero yo decía, o sea, te estás burlando de mí, cabrón. Pero no es normal eso, pues o sea, con todos los proveedores, él tenía esa, nada más esa, sí, esa política. Sí, lo que pasa es que él, le maquila a personas, que hacen deportes de outdoors, o sea, por ejemplo, son deportes, de, del aire libre, como, caza deportiva, pesca deportiva, los que andan en los Razors, ya ves que andan todos, con las Rush Wars estas, que hacen rutas y todo, Fox, Fox se llama, todos usan ese tipo de ropa, entonces esta persona estaba acostumbrada, a que estas personas les pidieran, que les hicieran esos pedidos grandes, porque básicamente todos están uniformados de lo mismo, entonces estaban acostumbrados a eso, y yo les decía, oye, espérate, es que no creo que no escuchaste bien lo que te dije, quiero empezar mi marca de ropa deportiva, y quiero que tú me maquiles nomás, no quiero que me comercialices, entonces fue como, no, pues que si son las políticas de aquí, y, y, y yo, pues, ya sabes lo que siempre dicen, ¿no? de que, nos dicen aquí, acá, las personas de Sonora, que parece que estamos gritando, o enojados, en ese momento si estaba medio enojado, y si medio le estaba hablando fuerte, y la persona se quedó así, y me dijo, déjame hablarle al, 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 al dueño, aquí está, porque, ah, porque le dije, oye, sabes que, es que creo que no me entendiste, quiero hacer esto, y quiero saber si puedes o no, o sea, nomás dime si puedes o no, pero, o sea, te voy a comprar la ropa, que me vas a maquilar, y aparte, te voy a comercializar, porque te voy a dar publicidad a la gente que Dios le venda, pues, porque va a traer tu marca aquí, entonces, o, o nos vamos a la micha, o, 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 o maquílame nada más, pues. Absorbe riesgo también, no la quieras a la fácil. Así es, pues, entonces fue como, ah, déjame hablarle al dueño, vino el dueño, todo un bien amable, ah, no, no te preocupes, creo que fue muy mal entendido, pero, no, 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 es que nosotros sí lo manejamos, y yo dije, ¿neta? O sea, neta está cerrado, quizá no, no soy un, un cliente que te va a consumir millones de pesos, pero, pero yo, de palabra negociando, le dije, te prometo que si esto, que si esto pega, te voy a seguir solicitando que me maquiles, o sea, a mí no me interesa tener una maquila, pues, o sea, tú, tú maquílame, maquílame, no lo saqué de ahí, le dije, bueno, pues, muchas gracias por su tiempo, y me fui, en aquel, mi mejor amigo me prestó su carro, para andar dando estas vueltas, al segundo, a la segunda persona que fui, llegué, ni siquiera me bajé, del carro, del lugar, el lugar estaba, no te imaginas, resulta que, que hacían ropa, pirata, o sea, hacían ropa pirata, y de esas, playeras del Barcelona, Real Madrid, Cruz Azul, América, Chivas, clones, clones, clones o piratas, no, te lo juro, o sea, sé la diferencia, porque me lo han explicado, en algunas ocasiones, que he ido al, en vez de Nike, al mercado, sí, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, que he ido al mercado, del San Juan de Dios, en Guadalajara, me han explicado, la diferencia, la diferencia de clon, y algo pirata, y eran piratas, clones cuando los ves, y dices, a la mae, son iguales, y que también el clon, está caro, o sea, por ejemplo, una playera, porque están iguales, una playera de fútbol, que te cuesta 1400, 1600 pesos, un clon te sale 900, 800 pesos, tú las ves Jorge, y te lo juro, que están igualitos, están igualitititit, nomás porque no tiene, el holograma de la marca, y brilla con el sol, y sale un monito, bailándote ahí en 3D, nomás por no ser, esos detalles, te lo juro, que no ves la diferencia, pero eran piratas, o sea, la sublimación, y la tinta que manejaban, se veían, no muy bien, de pura curiosidad, o sea, no es cierto que no me bajé, para que veas el contexto, de cómo estaba, de pura curiosidad, dije, bueno, a ver que ya estoy aquí, y fue como que no, o sea, no, no, era básicamente eso, algo muy feo, muy feo, y dije, sale, gracias, va, y el tercer y último, me recibió, la persona esta trabajaba, desde su casa, tenía todo su equipo en su casa, las máquinas de coser en su casa, llegué, me atendió bien amable, en su casa, me ofreció agua, todo el rollo, la persona muy amable, pero, cuando vi la prenda, porque me sacó algunas pruebas, dije, o sea, vine a Monterrey para esto, o sea, no puedo creer que una metrópolis, haya esta calidad, pues, te lo juro, te lo juro, que si yo hubiera cosido, la ropa, que me iba a demostrar, hubiera quedado mejor, el cuello bien amplio, una manga más larga que la otra, la tela de pésima calidad, entonces fue como, desde el momento que mencioné la prenda, me cerré, o sea, lamentablemente me cerré, te bloqueaste, me bloqueé, lamentablemente no pude controlar el hecho de, ahora lo veo y digo yo, a ver señor, busquemos una manera en la que pueda cumplir los estándares de calidad que quiero, pero no, o sea, me bloqueé por lo que ya había vivido, en las dos citas previas, pues, entonces, no, no tenía lo que yo buscaba, tampoco iba a tener el tiempo de estar viniendo, ni el dinero de estar viniendo a Monterrey, a estar revisando la producción, y estarme mandando pruebas, cada vez que se hace algo nuevo, dije, no, me va a salir un lano por la cuestión de los fletes, me fui a dormir, y al día siguiente que tomé el vuelo, venía pensando en el avión, a ver, realmente me voy a dedicar a esto, ¿qué me espera en Hermosillo? si no encontré en Monterrey, y en otras partes, no me quieren trabajar, ¿qué voy a hacer? empecé a... ¿ya quieren recibir maquilas de ropa? para empresas grandes, empresas, o sea, ni siquiera te reciben como cliente, porque es tanto su nivel de producción, que ya con ese cliente la hacen, entonces, este, de hecho en Ciudad de Obregón también hay algunas, bueno, creo que todavía hay unas maquilas textiles, pero decía yo, a ver, ¿qué voy a hacer? estoy cerrado totalmente la idea de pedir así, algo hecho ya en China, de hecho hasta bien investigado, resulta que, no sé si conoce la plataforma de Alibaba, es una plataforma que, es como, bueno, de hecho tiene una plataforma como Mercado Libre, que se llama AliExpress, que son cosas a menudeo, como Amazon, como Mercado Libre, ¿pero es árabe la plataforma? no, es de China, es de China, sí, entonces, este, de hecho su fundador, se me fue el nombre, pero, tiene varias pláticas muy interesantes, eh, tiene una página que se llama Alibaba, esta plataforma es, hace cuenta una plataforma, de como si fuera Mercado Libre, y Amazon, pero de mayoristas, ok, o sea, las, la, si tú vas a comprar algo, tiene que ser un lote completo, entonces, ya había investigado, te lo juro, pero, pero él ya tiene, el, el, un diseño, prefabricado, o sea, ya hay un estándar, o tú puedes pedir, sabes que, esta, quiero una de las mangas más cortas, si puedes diseñar, para pedir, las dos, pero si tú les pides algo diferente, luego la suben a su cartera, y luego ya otros, te lo pueden pedir igual, ah, ok, que ha exhibido, es por eso que te digo, que la mayoría de las marcas, pequeñas, que están empezando, de las marcas deportivas, son muy parecidas, porque, todos se basan de los mismos modelos, pues, o sea, si yo le hubiera propuesto, un ejemplo, un top con una manga, y la espalda abierta, ¿no? un ejemplo, lo suben luego ellos a venir, si lo suben a su cartera, y luego ya lo ofrecen, pues, porque no tienes ese convenio, de exclusividad, que dicen, que es lo que hace Amazon, o sea, si ven, ya ves que tú puedes vender en Amazon, y obviamente, pues, ellos tienen toda la información, entonces, donde ven un negocio pequeño, que de verdad, despuntaron las ventas, que eran una empresa, que le crea competencia, sabes qué, te voy a tronar, me vendes, o, o te arriesgas a que te truenen, porque yo, yo tengo aquí todo el tráfico, y yo sé lo que estás vendiendo, que es el riesgo, para hacerlo, a invertir en, perdón, a empezar a vender en Amazon, pues, en nuestros plataformas, como me dijo el libro, pues, que dicen que, que te destruyen, pues, o te ven, o me vendes, porque ni siquiera dicen que les interesa, y es un rumor, ¿no? He visto muchos, muchos documentales, que ni siquiera les interesa negociar, ¿no? O sea, es de que, me vendes ahorita, para yo seguir con tu negocio, que es, que yo, una muy buena proyección, tienes dos años vendiendo, pasadísima lanza, o te destruyo, o sea, o creo otra plataforma, y te destruyo. ¿Y cómo, pues? ¿Te como? Es un sí o sea, ten la gana o déjala. Sí. ¿No? Entonces, es eso, entonces, no tienes exclusividad, investigué, Jorge, te lo juro, 50 maquilas de ella, perdón, 50 maquilas, pero como soy una persona, que me gusta corroborar la información, para no decir desconfiado, este, me gusta corroborar bien los datos de todo, entonces, fue como, a ver, ¿pero cómo sé que estas empresas son reales? ¿Cómo sé que sí existen? Y resulta, que para personas como yo, hay empresas, que si tú ves un proveedor en Aliexpress, que ahí mismo está en la plataforma, ya te lo ofrecen, cuando ves un proveedor, hay una opción que te dice, investigar o algo así, no me acuerdo cómo viene, pero, puedes contratar una empresa, para que vaya y vea, el domicilio que aparecen, ah, porque te aparecen todos los datos. Pero es un servicio de la misma plataforma. No, son externos. Ah, ok. Externos, garantizados por la plataforma. Ok. O sea, que no te... Como una agencia investigadora. Sí, haz de cuenta que, están todos estos proveedores que te menciono, y vienen sus catálogos de lo que pueden hacer, vienen hasta videos de, de dándote un tour por sus instalaciones, eh, vienen toda la información de cuando se fundó, todo, todo, todo. Ah, pero ya está hecho la investigación. O sea, tú entras a la plataforma, buscas al proveedor, y ahí viene la información. La información del proveedor. Ok. Viene su domicilio y todo. Pero aparte, como personas como yo, dirán, pero, ¿qué tal si no es verdad? Y aunque esté verificado por el sello de Alibaba, hay otras expresas, como te digo, que contratas, ahí mismo, van y, agarran el domicilio de este proveedor que quieres, van a su domicilio para ver si es cierto que existen. Hace una investigación más reciente. Para ver si es cierto que, 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 exacto, una revisión más reciente, de, ¿quiénes son? Pues, sí. Y si realmente son lo que dicen que son. Y no te cobran hasta que te hacen la verificación. O sea, aunque no encargas, me imagino que tienes que pagar esa investigación, Sí, o sea, que no existe. Les pagas, está garantizado por Alibaba, que esta empresa es también de confiar. Entonces, ya tenía todo investigado, pero yo estaba cerrado, por la, este era mi plan B, mi plan Z. Entonces, ya venía contigo en el avión y decía, a ver, voy a llegar a Hermosillo, ¿qué voy a hacer? Llegué a mi casa, dormí, y el día siguiente dije, pues, chingueso, ¿no? Lo voy a hacer yo. ¿Qué tengo que hacer? No, pues, tengo que tener máquinas, tengo que tener alguien que sepa coser. Entonces, dije yo, bueno, y si me consigo a alguien que ya tenga su propio taller de costura. Y el proveedor de telas es difícil, es muy diferente, o sea, es, hay proveedores que no maquilan, pero, no es más fácil conseguir la tela. Las maquilas grandes, si tienen su, todo. Ellos mismos producen todo. Ellos tienen sus proveedores de tela, ellos tienen sus diseñadores de moda, ellos tienen sus diseños, diseñadores gráficos, todo, te dan todo el paquete completo. Hay de paquetes a paquetes, hay uno que nomás te maquilan ropa, otro que te incluye el logotipo, otro que te incluye la bolsa, el envío, todo, todo el paquete. Y ahora más para que te llegue a ti, listo para vender. Obviamente, entre más pidas, más se reduce tu margen de ganancia, ¿no? Tienes que vender más caro. Claro. Entonces fue como, a ver, estoy buscando, yo lo voy a hacer, pero a ver, ¿por qué estoy buscando maquilas grandes y yo no soy alguien grande? Ya. Mejor busco tallercitos de costura, así en ese momento pensé esto, ¿no? Me uno con alguna señora maquiladora, porque todos decimos costurera, y se nos viene a la mente una señora viejita que está ahí con su máquina de cosas, ¿no? Sí, claro, en su casa, ¿no? Y que te atiende en la sala, y que luego sácale con la cinta métrica, y te mide, y de fondo está la rosa de Guadalupe, de fondo está la rosa de Guadalupe, y ahí, ¿no? Cosiendo frijoles, ¿no? Entonces, dije, pues me hago una alianza ahí con alguna doñita. Fui a ver algunas, compré tela yo, a menudo, compré tela, empecé a hacer pruebas, pruebas y pruebas, y fue como, mel, 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 o sea, no, esto no es lo que yo me imagino, y yo no quiero vender esto, y te lo juro que ahorita lo veo y digo, la neta no estaba tan mal, o sea, no estaba tan mal, o sea, tenían ciertos detalles a corregir, pero, de todas maneras, yo no era lo que quería comercializar, pues entonces mi mente estaba un estándar de calidad alto, yo como consumidor de las marcas grandes en toda mi vida, porque pues, no he hecho deporte a nivel profesional, pero siempre trataba de pertenecer a un equipo de básquet, o con mis amigos toda la tarde jugando fútbol, o básquet, o entrenando box, o ciertos deportes como hobby, entonces como consumidor y conocedor de ropa deportiva, decía yo, no, es que esto es todo lo que venden ellos, yo quiero vender la calidad que ellos venden, y no me voy a alcanzar, o sea, ya me fui a todas partes de otras partes de México, y no encontré, a ver, no me voy a alcanzar hasta lograr, empecé a hacer estas pruebas que te digo, no encontraba, hasta que encontré la minita de oro de la persona que le llevé las telas, y dije, esta es mi última oportunidad, literal, aquí en el mocillo, si aquí en el mocillo, no es para que se escuche fantasioso ni nada, pero te lo juro que fue mi última alternativa ya, porque iba, era decepción tras decepción de, si no se hace aquí voy a ir a dejar un currículo, si no se hace aquí voy a actualizar mi currículo, y fue como, literal, este era mi ritual, Ibi compraba tela, lo dejaba en un taller, lo dejaba en otro taller, dejaba en otro taller, para que me dieran las pruebas de lo que hacían, previamente era como que, buenas tardes, este, fíjese que quiero hacer una marca ropa deportiva, le gustaría maquilarme, mire, siempre va a tener trabajo, este, eventualmente hasta le puedo ofrecer algo, un seguro o algo, o sea, trataba de venderle la idea a estas personas de, de que si me gustaban las pruebas, o cumplía con mi estándar de calidad, que, que les iba a ir bien pues, gracias a Dios, o sea, todas las personas eran de que, ah sí, 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 yo quiero, sí, sí participo, sí me interesa, pero pues lamentablemente las capacidades, ni las máquinas, porque esa fue otra cosa que aprendí, que no se hacía mucho, que no se hacía, o no se cumplía muy bien el trabajo, por la cuestión de las máquinas, pero te platico ese punto, no la justicia, el talento, muchas veces las herramientas, sí, al revés, entonces, fue como, sabes qué, era decepción, toda decepción, agarré el paquete de que, oye, ya está listo, ya está lista la prueba, ok, iba por ella, no la veía, ahí mismo no la veía, decía, me lo voy a llevar a la casa, en el, todo el camino no la quería ver, hasta llegar a mi casa, destender la prenda, y decir, wow, o chim, agarré otra prueba con otra persona, y fue como, decepción tras decepción, de, esto no es, esto tampoco es, esto tampoco, y ya fue como, la, la última posibilidad, o, the last dance, como dicen, ¿cuánto tiempo tenías ya, de, prácticamente, no arrancaba el negocio, no habías vendido, entonces, ¿cuánto tiempo tenías en este, tiempo de operación, por así decirle, porque, porque seguías, estabas chambeando, en eso, pero no, no había ventas, pues no estaba generando, no estaba generando dinero, fueron dos meses, dos meses, dos meses, el primer mes, fue, el medio mes, fue de estar, investigando en otras partes de México, como te digo, y investigando, aprendiendo, buscando la manera, porque, dirás tú, ah bueno, y el otro mes y medio, a pruebas, mes y medio pruebas, y dirás tú, no manches, es un chorro de tiempo para pruebas, pues, que tanto, pero te lo juro que, pero las pruebas que eran, poner ciertos, agarrar la, ir a comprar los insumos, que estas personas, con sus talleres, me lo hicieron, obviamente, no me estaban, no me estaban esperando, ni nada, entonces, ya tenían sus pedidos, entonces, me tenía que esperar, dos días o tres, para que, me pudieran dar, mi prendas, no, mi prendas ya hechas, entonces, tenía que esperar, a que terminaran, los pedidos, o sea, si iba a la fila, pues, mis pruebas, iban a la fila, después de probar, era, probar la tela, o sea, me la ponía, y hacía movimientos, o cosas, para ver si estaban a gusto, porque también, como consumidor de ropa, pues, a mí me gusta algo, que se sienta suave, que se sienta padre, pues, no me gusta nada, que pique, o sea, mi respeto es para la gente, y no necesariamente de marca, hay mucha ropa de marca, que, que esté muy buena calidad, pero, yo siempre decía, yo, a ver, si yo soy sangrón, en la ropa que compro, ya ahorita ya no, ya se me quitó, pero antes si era, quiero algo que, que me sienta a gusto, ¿no? y cómodo, y tiene que ser de marca, pero cuando aprendí este tema, la ropa, y me di cuenta, que no necesariamente, tiene que ser de marca, para que esté padre, eh, ya, ya tienes otra perspectiva, pues, entonces, como yo, volviendo al tema, de la calidad, decía yo, yo quiero algo, que si yo lo siento suave, porque yo sé que soy crítico, la demás gente lo sienta suave también, o sea, suavecita, que no pique, que no raspe, que no te irrita el cuello, no nada, entonces, hacía todas estas pruebas, y me tomó un mes y medio, como te digo, y dos meses en, investigar, y hacer pruebas, y fue como, ya, si no es aquí, ya no. Ahora, ¿qué tanto crees que influye, bueno, normalmente, en el tema de ropa, obviamente hay calidad, y, 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 el sentir de, de cómo la siento, o sea, la redundancia, pero sigue siendo un comoditivo, o sea, una camiseta sigue sirviendo para ponértela, ¿qué tanto sirve la experiencia, o sea, la experiencia en, en, para vender un producto, como, como una camiseta, o sea, ¿qué tanto es, qué tanto dice la gente, sabes qué, compro esto por calidad, o, o, o me influye más la experiencia, o sea, porque, ¿qué pasa con los tenis? Las trae Messi, yo pienso que si me pongo estos adidas que trae Messi, voy a jugar como Messi, entonces, voy a meterte los tiros libres, voy a meterte los tiros libres en el ángulo, como lo hace Messi, ¿qué tanto crees que influye la experiencia sobre la calidad? Eh, es que, en, en la, en la experiencia puedes vender muchas experiencias de, de, y te lo juro, me ha pasado, eh, lamentablemente, que te venden una experiencia comercial, ¿no? Sí. Y realmente el producto no termina siendo bueno, pues, pero, ya cuando compras algo, y lo usas, y lo calificas con tu criterio de, si me sentí cómodo, cumplió con lo que buscaba, no cumplió, es un ejemplo, si te compras una playera, una camisola, para ir a una boda, fuiste a esa boda, y te sentiste bien padre con la tela, con todo, bueno, en una boda, la mayoría bailamos, o cosas así, y, y tendremos a sudar, pues, porque aparte traes el traje, y viviendo en una ciudad como Hermosillo, pues, es casi imposible, ¿no? Hasta que sea invierno. Diciembre. En diciembre, ¿no? Este, y dices, bueno, me sentí cómodo, guau, le doy mi puntuación a la marca, aunque no vayas a un perfil y le des calificar, pero tú ya te quedas con, guau, esa marca me gustó, pero, si, 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 si te la pusiste, y, y te irritó la axila, el cuello, o, 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 el sudor, o se te transpiró todo, o no te sentiste cómodo, pues, aunque sea de marca, no vas a volver a darle la confianza, Es muy frágil la experiencia, o sea, la puedes romper en el primer contacto con la ropa. Creo que a la mayoría de las personas, sí. Sí les pasa. la verdad. Y también porque ya tienes una expectativa muy alta, ¿no? Claro. O sea, por más que ya sabes que me la vendieras, muchas veces te pasa que, que a lo mejor te forzas a que te gustan las cosas, pasa cuando gastas mucho en algo, o sea, por ejemplo, que dices, ¿sabes qué? Y volviendo al tema de la ropa, a lo mejor, yo, mi camiseta de la selección, me costó mis 600 bolas, para un mundial, y me la sigo poniendo, y estoy en sarra, pero me la voy a poner hasta que se rompa, güey, porque siempre me costó mucho dinero, ¿sabes cómo? Esa que tienes tú, también la tengo yo, también la compré para ese mundial, ¿cuál es la de...? Es la del 2018, creo. No, es la de... ¿La de Rusia, que no es? No, la de Rusia en la negra con rosa, esta era la de Brasil, ¿la de Brasil será? Ah, no, no, sí era Rusia. sí, cierto, fue la de Rusia, es cierto. digo, yo ya tengo 10 años, sí, es cierto, fue la de Rusia, este, yo también la tengo, y es que la verdad, ahora conociendo ya todo este tema de la ropa, sí está muy bien hecha. Sí, ahorita te voy a indicar por qué te la venden así, pero si está muy bien hecha, y yo ya no me la pongo, trato de ya no usar otras marcas de ropa deportiva, claro, este, y esa la uso para estar en la casa, o para eso, pero nunca me la voy a desgastar, porque está muy bien hecha, y te venden la marca, te venden como está hecha, te la venden, ¿no? Hasta el empaque. Sí, claro, pero, y ojo, también aquí tiene que ver qué marca es, o sea, porque si compras una marca, este, Nike, por ejemplo, aunque te quede mal, estoy por 100% seguro que la vas a volver a comprar, o sea, si tú vas al gym, y te compraste un shorts, y tuviste una mala experiencia, porque casualmente, en el momento que la estaban haciendo, al maquilador, o a la persona que estaba cosiendo, se le salió a un hilo, o se le, algo pasó, y tú en el gym, y tú fuiste al gym, hiciste un movimiento, que hizo que se forzara esa costura, y no estaba bien reforzada, y se te abre por el medio, o se te desfuso en un lado, tenlo por seguro que la vas a volver a comprar, porque esas marcas ya están tan posicionadas, que, que ya no importa, o sea, ya no importa, obviamente le meten a la calidad, ¿no? Pero, si llegan a tener estos pequeñitos detalles, no los crucificas tanto como a marcas, no tan conocidas, pues, a una marca, o local, la verdad es que somos medio gachos a veces, que si es una marca local, y apenas van aprendiendo, o apenas van creando cosas, y tuviste la mala fortuna, de que, por accidentes, o algo, te dieron algo, que no estaba al 100%, ya no vuelves a ir, pues, o te quedas, no vendiendo cosas, no le das una segunda oportunidad, claro, pues a veces, que ya, ya no lo hago, ya ahora, te lo juro que, desde que empecé esto, y que, está el tema de posicionar tu marca, y redes sociales, y todo, trato de mencionar a las, a las marcas locales, que consumo, o sea, si, por ejemplo, hoy, mi esposa me llevó desayuno, a la oficina, es un, un waffle, ahí con tocino, y tren de pollo, y la chingada, mencioné a la marca, porque, a lo mejor es un granito de arena, pero, les sirve para compartirlo, en su historia, y que la gente vea, o confíe, pues, de cierta manera, le das tu recomendación, pues, y aparte, pues, creabilidad, pues, no lo mismo, ver un anuncio de, pagado, un anuncio publicitado, que es algo orgánico, que lo vas viendo, que tu amigo lo tiene, o sea, ya creas ese vínculo, más cercano, y ahora, entrando con el tema de redes sociales, bueno, antes de, de entrar con las redes, como, como, como empiezas a vender, wey, ya después de encontrar la maquila, wey, encontraste a esta señora, que te empiezo a ayudar, como empiezas a vender, ya, a darle forma, cuál es el modelo de negocios, que quieres seguir, ok, es que, apenas estamos por comenzar la versión, la temporada, si hacemos una, 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 comparación, es la temporada 2, de nosotros, ok, o sea, la primera temporada, este, te comentaba, que, que ya en la última oportunidad, gracias a Dios, encontré a la persona, que, que, dije, ella es, ella es, porque, va direccionado a lo que quiero, falta una que otra cosita, pero sé que ahí es, y esta persona, ya está con nosotros desde entonces, o sea, es parte, súper importante de nosotros, es parte de la familia de Newton, es parte de, hay que clonarla, es, es fundadora, de Newton, es parte del equipo, es, es socia, es, eh, es el corazón de, de la marca, por así decirlo, entonces, ya que la encontré, ella y fue, comprar mis máquinas, como te digo, ya previamente estudiándolo, después de haberla encontrado, y proponerle este negocio, duramos, desde, desde febrero, hasta marzo, investigando, hasta encontrarla a ella, de abril, hasta el 4 de noviembre, fue de puras pruebas, comprar maquinaria necesaria, este, que tengo que poner de logo, cual va a ser el logo, todo, 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 todo lo que tiene que ver con la cuestión de la imagen, y la prenda, se desarrolló de abril, a el 4 de noviembre, porque tanto tiempo, porque se me, ahí si se me atravesó parte de la pandemia fuerte, o sea, ahí si fue cuando, empezó de que, la neta, no podías ni salir de, de tu casa, pues, me tocó, que los proveedores estaban cerrados, no, nos atrasó bastantes meses, ese rollo, o sea, de verdad fue un, un, un stand-by, de dos o, dos meses y medio, después, a, a, a Alicia, que es la persona que te comento, eh, le, le peó COVID también, entonces estuvo incapacitada, este, otra persona del equipo también le dio COVID, entonces, fue, nos frenó totalmente eso, eh, ya que superamos todos esos obstáculos, y ya dijimos, ya estamos listos para arrancar, eh, ahorita la estoy comercializando por la plataforma de Shopify, y redes sociales, y de manera orgánica, o sea, fue todo este tiempo del desarrollo de la marca, de crear el nombre, de, de registrarlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, del INPI, o sea, yo dije, quiero hacer una marca y quiero que esté bien, entonces la registré entre el INPI, creé, el nombre, el logo, este, y, empecé a estudiar ahora con el tema de Shopify, que es por donde la comercializo. ¿Qué es Shopify más que nada? Shopify es una, es una, es una plataforma, no, es una plataforma que te facilita todo, o sea, si tú no eres programador, ok, y no sabes nada de programación, y no puedes desarrollar tu propio sitio web, tú pagas una mensualidad de esta plataforma, y esta plataforma te da plantillas, ok, prefabricadas, y te da opciones de cómo acomodar las cosas, y te vas seccionando todo, a ver, ¿cómo quieres que se vea el inicio? ¿Cómo quieres que se vea el contenido? ¿Cómo quieres que se vea el contenido? ¿Cómo puedes con la pura interfaz? ¿No juegas con los códigos? No, no juegas con ningún código, ok, hay una opción para meter tus propios algoritmos, y tus propios códigos, y, y meter otras variantes, que tampoco está tan libre, eh, o sea, ya está algo prefabricado, predeterminado, perdón, entonces, ahí tú puedes meter otros proveedores, porque no nomás es la plataforma, es y ya, porque te da el dominio este, newton, guión, sports, guión, weird, arroba, Shopify, punto com, o algo así, algo predeterminado, creado por ellos, entonces, dije yo, no quiero que se vea así, entonces tienes que, en este caso yo rento, un sistema de host, perdón, un, un dominio, un dominio, un, un proveedor de host, donde me da el dominio, donde me da correos, con mi propio dominio, entonces, entonces, ya nada más, lo vinculas a Shopify, lo vinculas, haces ahí los, los códigos, y, y, te, y ahora ya puedes, si alguien ingresa a www.newtansportsquill.com, te manda directamente a la página, o a la tienda de Shopify, ok, entonces, y luego está la parte, ingresa, de vincular Facebook, Instagram, porque, en Instagram, te da la opción de vincular el catálogo, es decir, si tú te metes a la página de Newton, por ejemplo, en Instagram, eh, te aparece ver tienda, ese catálogo, es el que está vinculado a Shopify, entonces, si tú mueves algo en Shopify, se va a mover en la tienda de Instagram, o sea, se va a mover los precios, si tú mueves los precios acá, las fotos, o lo que tú quieras, o los modelos, o metes nuevos, o quitas, se va a reflejar en, ¿qué? 15 horas, por ahí, más o menos 24 horas, en la página de, de Newton, y también en el catálogo de Instagram, está ligado, está muy completo, o sea, tienes también que contratar, eh, un sistema para la pasarela de pago, que es la que se encarga de agarrar el dinero de la tarjeta del cliente, a depositarla la tuya, básicamente, ok, hay varias opciones, está en Mercado Libre también, que es, no sé si has escuchado, que hay mucha publicidad de, Mercado Libre, creo que se llama Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Pago, que te dice, no, en el mismo día se refleja, sí, porque por ejemplo, la plataforma que yo manejo, es una plataforma mexicana, también, creo que es de Puebla, que esa, el cliente hace la transacción, y te la deposita al día siguiente, te tardan, sí, y el siguiente a mí, sí, es que hay varias pasarelas de pago, se llaman, estas pasarelas de pago, eh, tienen diferentes esquemas de comisiones, y diferentes, horas en las que se te refleja, y creo que la que tenemos nosotros, es la más, la más, completa, o la que más nos conviene, obviamente, también está Paypal, que ya está predeterminado, ahí también, hay bastantes cosas que puedes hacer, de, puede pagar como quiera la gente, puede pagar en tarjeta, o también, para, por ejemplo, para hacer depósitos también, sí, puedes pagar con tarjeta de crédito, débito, transferencia, es Pay, eh, puedes hasta generar, eh, el pago en Oxxo, o sea, si tú le pones que quieres pagar en Oxxo, te llega un correo, eh, te llega un correo con un código, y ya nada más vas al Oxxo, y te das el código, y ya se refleja el pago, o sea, está muy completo, por Paypal también, hay plantillas ya predeterminadas, pero aparte, gratis, pero hay algunas que también puedes pagar, o sea, te cuestan cierta cantidad de dinero, y están más completas, porque puedes meter videos, que por cierto, estoy por comprar una, para que esté más, más vistosa, más bonita, porque esta que está ahí, yo la hice, pues, o sea, lo que Dios me va a entender, cómo se hacía una página web, que a criterios no, no quedó tan, tan mal, quedamos un poquito mal, en la cuestión de las, de la imagen, algunas fotos no están del mismo tamaño, perdón, del mismo tamaño, aferrado yo con mover esto, no, es que muevo mucho las manos, cuando hablo, entonces me feo, sí, yo también por eso ya las guardé, desde el primer brazozo que le di, ya dije, aquí las voy a dejar, sí, entonces, eh, pues eso sí, o sea, la manejamos por ahí, y de noviembre, a la fecha, fue básicamente a, a proyectos, o a, o totalmente orgánico, o sea, la venta, todo la venta, pero por WhatsApp, o yo me metía a las historias de, de tales personas, y veía que están haciendo ejercicio, hey, cómprame mi mejor, o hey, mira, esta es mi marca, o esto, lo otro, y así comercialicé, o sea, de boca en boca, de hecho, hay algo que me, que me llamó siempre la atención, desde que empezó, obviamente, pues sigo la, sigo la página de Instagram, gracias, el, la producción, güey, o sea, y te lo digo porque no es bien fácil, ahora que empecé los videos, te lo dije empezando, que soy una vasca editando, güey, que mis pedazos de, de edición, que, siempre están mal pegados, güey, entonces, uno dice, ah, pues me la viento yo solo, pero, a veces no tienes, yo si tengo el margen de hacerlo, güey, porque no, básicamente, lo que yo vendo es servicio, ahorita con la contabilidad, vendo un servicio, güey, no necesito, tengo la ventaja que mis clientes, ya son clientes, ya es cartera, sabes, como si ya me, si ya me, si yo tengo un cliente este mes, 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 pues me sigue pagando, entonces esa es la ventaja, no necesito estar vendiendo, no, no, y contra el reloj, güey, por así decirlo, entonces, pero tú si tienes muy buena producción, o sea, me llaman mucho la atención los videos, y las fotos, la calidad de fotos que has hecho, ¿cómo, cómo te armaste ese equipo tan rápido? ¿lo haces tú directamente, güey, o si realmente, si te escogiste a alguien, sabes qué, güey, tú que sabes, díquete esto, porque me urge que quede bien desde un principio. Pues, ya cuando creamos esta marca, y la manera que, porque yo decía, el tema de la publicidad es un tema bastante complejo, de pagar publicidad, parecerá fácil, que nomás le depositas ahí a Facebook, o algo, y ya, ¿no? Pero si lo quieres hacer a una escala grande, realmente hay un tema de cosas que tienes que tomar en cuenta, entonces, yo dije, a ver, bueno, ahorita ya tengo mis máquinas, ya tengo mi marca, ¿cómo lo voy a vender? Primero necesito saber cómo va a reaccionar la gente ante la ropa. Gracias a Dios, puedo presumir que de noviembre para acá, que tenemos con la tienda abierta, y vendiendo ya el producto, no he tenido una mala recomendación, mal comentario, o sea, la mayoría de los mensajes, porque eso te motiva cabrón, es, está bien padre, o está bien cómodo y así, hay cosas que las que podemos mejorar, está nuestro techo aquí, y yo quiero que el techo siga creciendo. De hecho, yo tengo en mis videos una playera de Nintendo, en mis videos con una playera. Ándale, exactamente, en un video tú ya traes una playera, una negra, ¿no? Sí, una negra. Este, y fue como, a ver, me la creo, que tengo algo bien padre, entonces, cuando yo creé esto, dije, quiero traerme a gente que sume a la marca, pero no me alcanza para pagar, entonces, ¿qué puedo hacer? Venderles la idea de que este negocio puede ser de ellos también, entonces, fui tocando puertas de, a ver, tú eres fotógrafo, tú tomas video, la primera sesión de fotos de la página web, sí me costó, pero todo el contenido que tenemos en Instagram, en Facebook, y en el sitio web, fue básicamente, de haberle dicho a alguien, ¿sabes qué? Me gustó tu trabajo, es de calidad, quiero que me ayudes a esto, pero mira, yo te invito a que seas, parte de la marca, y si la relación funciona, y la ves conveniente, te puedo ceder una participación de la empresa. De hecho, les das crédito en los posts, o sea, los etiquetas, por ejemplo, creo que el fotógrafo, no me acuerdo, se me fue el nombre, pero sí he visto que lo mencionan, pues, si las fotos son con tal, y fotógrafo, el video es con tal, y va a ir a lo mejor en un comentario, a lo mejor va directamente en la historia, pero sí, también obviamente les beneficia, porque pues al final de cuentas, es una promoción que, que tú estás pagando, o sea, como dices, tú son 100 pesos a lo mejor en Facebook, o en Instagram, pero pues sí, sí te iba a beneficiar, y aparte, como dices tú, el encontrar gente que, que te pueda llegar a sumar, que obviamente, pues el trabajo, todo trabajo debe ser remunerado, o sea, tienes que pagarle lo que sea, pero, pero gente, realmente, cuando encontrar gente, que cree en lo que estás haciendo, o sea, que, que, que te pueda aportar, y el otro tema en redes sociales, que he visto que te, que te funciona, que me llama mucho la atención también, y que no sabía que había tantos en Hermosillo, pero sí mucha gente que está haciendo cosas bien, también has trabajado con influencers, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues. Para contactarlos. Afortunadamente, al igual que a la mayoría de la gente, que le he vendido el proyecto, y que se ha sumado al equipo, este, no, nuevo, creo que solamente como dos personas, me han dicho que no. Ok. Este, pero porque no coincidían los, los tiempos, los, los tiempos, o, o las necesidades, o lo que ellos buscaban, ¿no? Que es válido también, a eso se dedican, ¿no? Entonces, era algo que tampoco nunca había hecho, pues, o sea, lo que yo ofrecía acá en el negocio de logística, era, un servicio, y acá es un producto, pues, y es diferente comercializarlo, pues, entonces, la manera en la que comercialices un servicio, de ese tipo, es, con directores o dueños de negocios, que si les quedaste bien en las entregas, no pasa nada, pero que es un producto, que tienes que hacer que otro tipo de gente, te compre. Entonces, la, empecé a buscar estos, influencers locales. Entonces, otra de las cuestiones por las que hice esto, fue para crear una comunidad, porque, ya sabes, todos los influencers tienen su propia comunidad, ¿no? Y todos esos embajadores de otras marcas, tienen sus comunidades de diferentes tipos. Entonces, dije, a ver, yo quiero tener mi propia comunidad, quiero que la comunidad de esta persona, de este deportista, de esta atleta, de esta cantante, interactúen entre ellos, y sea un ganar, ganar para todos, pues, y al mismo tiempo, yo ir creando mi propia comunidad, pues, y que sea un ganar, ganar para todos. Entonces, dije yo, a ver, ¿cómo está el rollo con los influencers? ¿Cómo está el rollo con los deportistas? ¿Cómo está el rollo con los atletas? ¿Con los cantantes? Como te decía al principio, quería ser parte de todos estos géneros, o de estas, de estas comunidades. Y dije yo, a ver, ¿cómo, cómo le hago? Y dije, a las tres, pues, como dicen, a las tres, una, dos, tres, y le escribí, le escribí a una influencer, muy popular de aquí en Hermosillo, y a nivel, a nivel nacional, y le dije, a ver, tengo esta marca de ropa deportiva, sin saber cómo tratar con un influencer, ¿no? Porque dije yo, a ver, ¿serán profesionales? ¿No serán profesionales? ¿Les podría hablar como personas de negocios? ¿Quieren algo más informal? O sea, no sabía nada, pues. Luego, está esa parte de, de, de que si, si es influencer, ¿sabes cosas? Porque una cosa es que tengas seguidores, y la otra cosa es que si, realmente si, si tengo un target, pues que si, que si llegue de, que si influye en la, valga mi la redundancia, que influye en la venta de algo, o que si tenga un, un peso en la comunidad que estoy en diciembre. Así es. Porque pues ahorita está bien de moda, hay programas, compras bots, y pues te pones 20 mil, seguidores en Instagram de volada, y pues no venden nada. Todo ese tema, porque te lo juro que cuando, como te digo, ya que armé todo, y dije, mi ropa está bien chila, ya está en el, en el, en el, en el estándar de calidad que quiero, voy a decirle a estas personas, que simplemente digan eso, que está bien hecho, o que ellos mismos lo digan. Sí. Entonces fue como, a ver, ¿cómo puedo medirlo? Porque todo se tiene que medir, para ver si funciona o no. Entonces dije, bueno, la plataforma de Shopify, tiene un panel de control, donde tú vas, donde ves, cuántas personas, no quiénes, pero sí, cuántas personas están entrando a tu página, cuántas están en tiempo real, y vas midiendo día con día, cuánto tráfico tuvo, cuántas personas dieron click, qué fue el producto que más vieron, hasta qué pasos se quedaron de la compra, está incompleto. Dije yo, bueno, de esa manera puedo medirlo o no. Porque eso de, ah, que me lleven seguidores, pues de nada me sirve tener muchos seguidores, si no me van a comprar, o de nada me sirve que tengan muchos seguidores, si hay bots que compran. Entonces cuando investigué todo, me di cuenta que, como tú dices, hay de influencers influencers, están los influencers, que por tener muchos seguidores, ya, ah, ya es un influencer, pero que no influyen en nada, a estos influencers que realmente influyen en algo, no necesariamente en algo académico, sino, sino, simplemente que te entretengan, pues, o sea, no tienen que educarte, pues, o sea, al final de cuentas no estás para... Lo platicamos hace poco, mi esposa tiene una tía en Mazatlán, y fuimos a comer a los tacos de Armando, y cuando fuimos a comer, porque ella, ella, porque hice a mi esposa, me dijo, ¿sabes qué? mis tíos van a estar ya en la taquería, para alcanzarlos ahí, y entonces, en la taquería, no es como si fueran una carreta, ¿no? los tacos de Armando, ya están en el restaurante, no sé cómo se le diga, ahí vamos a ir, y ya llegando, ¿y qué onda? ¿ya sabían de este lugar? ¿o qué onda? y resulta que por un influencer de aquí de Hermosillo, que fue a comer ahí, ya lo tenían recomendado desde Mazatlán, pues, entonces ahí fue como te quedas, o sea, si funciona, entonces dije, bueno, nada más va a ser medir, si funciona este influencer o no, y si funciona, pues, seguimos trabajando, si no pues, pero hay que empezar, ¿no? hay que empezar, ya te acercaste, o sea, no hay manera de medir, si no te acercas, no sé si no empiezas, y en este, soy un poco minucioso, para investigar, me meto, me, en las profundidades del internet, para investigar, entonces di con, que hay plataformas, donde tú metes, espero que, no se me echen encima, algunos influencers, pero hay una, hay una plataforma, hay una, saludos a todos, como es que he trabajado, te han invitado, todos al programa, no, yo he trabajado, un puro profesional, porque previamente, hice estas investigaciones, no, la, todas las personas, con las que he trabajado, mis respetos, y, y están, estas plataformas, donde tú te metes, metes el Instagram, de esa persona, y te dice, ah, el nivel, de, de credibilidad, o el nivel de, de interacción, de interacciones, y te da un porcentaje, una calificación, en total, de todo el algoritmo, de ver, que tan reales, que tan reales, son todos los seguidores, que dicen, entonces, con algunos, te quedas, ah, neta, o sea, neta, si son bots, todos, ah, wow, parecería que no, pero, como te digo, con todas las personas, que trabajé, no, no hice este proceso, con todos, no, obviamente, ahí me iban a hallar, algunos son, por recomendaciones, que me dieron, etc, entonces, así empecé, la primer influencer, es de aquí, Hermosillo, como te digo, era famosa en Instagram, en TikTok, y ella sí me cobró, o sea, ella sí ya tenía una, un cotizador, de cuánto cobra, por hacer cada cosa, así es, y platicando, mis respetos para ella, no, o sea, para, para Paula, que, que, que nos mencionó, sus historias, y, súper bien, lo que dijo de nosotros, y, todavía tuvo la iniciativa de, de, fue un viaje a, 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 a Yucatán, no recuerdo, dónde fue la, la foto, creo que en Chichinitzan, o algo, no, creo que sí la vi allá, en la Riviera, o algo así, no recuerdo bien, para allá, para el sur, unas ruinas, una pirámide, tuvo la iniciativa, y eso no estaba pactado, tuvo la iniciativa de, de, de ponerse el outfit, y que le tomaron una foto, y dejarla en el feed, eh, y dije yo, wow, está chilo este rollo, ha sido lo único que me ha costado dinero, todas las demás han sido colaboraciones de, hey, te puedo regalar ropa, y, yo no te quiero decir lo que digas, tú nomás, de que somos de aquí, y que nosotros mismos lo hacemos, entonces, es algo en el que estamos orgullosos de, de expresar, que nosotros, aquí en Hermosillo, hacemos un producto de, de calidad, de hecho, esta playera que traigo, también es, es de nosotros, eh, y como te digo, trato de ya no usar ropa deportiva, otras marcas, porque, para mí, es tu marca personal, ya no, ya no, no le pido nada a la calidad de los demás, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que estamos por buen camino, y todo este tiempo ha sido así, de manera orgánica, porque se han presentado otros proyectos, en el inter, de estar comercializando la marca, ¿a qué me refiero? eh, como, somos una mini maquila, y, y, tenemos las maquinas, así es, se han, se han, han presentado proyectos de, de maquilar, no necesariamente lo que vendemos nosotros de Newton, tal cual, sino otras cosas, eh, y en este inter de trabajar con influencers, dije yo, bueno, ya trabajé con influencers, ahora que ya quiero meter a mi propia comunidad, entonces me acerqué a, 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 a estos embajadores elite que tengo, de, a un peleador de artes, a un peleador de artes marciales mixtas, de que hermosillo, de Luis Pride, eh, que ya hemos hecho una colaboración, de sacar una, 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 una línea con su nombre, a Bárbara, a Lil B, que es, que es del género urbano, que yo ya era, era, de Aldo, ahí lo conocí por Instagram, me gustó su contenido, Aldo es, Aldo es Luis Pride, ah, perdón, yo no lo conozco, sí, o sea, nada más lo conozco por Luis Pride, de hecho ya lo sigo, ok, vi que subió hace poco una, una historia con Brandon Moreno, sí, es que ya debutó a, a nivel profesional, ok, peleó en, en, en la promotora, fue en, la pelea fue en el gimnasio de Brandon Moreno, entonces ya tuvo la oportunidad de, de convivir con él, entonces fue, bueno, él me gusta, me gustan las artes marciales mixtas, acerquémosle, le mandé un mensaje por Instagram, que donde hay que juntarnos, hay que hacer algo lo que sea, pero hay que hacer algo, fue a la oficina, a la primer cita fue, va, eh, se fue encantado con la ropa, con la calidad de nosotros, subió historias, recomendándonos, y, sacamos la línea de, de, de ropa de él, ya con su sello, o sea, Newton y el sello Pride, él tiene una frase que dice, I own, I own, my only Pride, que significa, yo soy mi propio orgullo, ok, entonces las prendas traía la frase aquí, aquí en el pecho, este, aquí traía nuestro, nuestro logo, aquí atrás en la espalda tenía un logo, eh, que él tiene tatuado en el brazo, y aparte le dimos el plus a sus seguidores, porque así fue la comercialización de esa marca, por, a través de sus seguidores, donde estaba un contador, donde te decía qué prenda era, porque era una colección exclusiva de 100 prendas, entonces si tú comprabas, si tú eras la segunda compra, tu prenda traía el 02 sobre 100, o sea, tu prenda era la número 2, la recolección, así es, y tenías la opción de que él te la firmaba, entonces él ya tenía, cuando yo lo conocí, tú ahí no llegabas al millón de seguidores de TikTok, ahorita ya tenía más del millón, y en Instagram también está muy bien posicionado, entonces dije, bueno, va, ya con alguien de MMA, ahora alguien de Urbano, entonces empecé a ver con quién me gustará, y a Bárbara, a B, a Lilby, yo ya era fan, o consumidor de su música, me gustaba su trabajo, y dije, ¿por qué no? Ella es de Hermosillo también. Sí, ella es de Hermosillo también. Y subió una historia, una caja de preguntas de algo, y yo acababa de ver que acababa de subir el Cerro del Bachoco con una marca, con ropa deportiva, y dije, de aquí soy, y le contesté la historia, le puse, ¿por qué no subes el cerro, con nuestra marca de ropa deportiva, o algo así? Y yo pensé que no me iba a contestar, güey, porque, pues era alguien con la que yo, yo veía su música en YouTube, y, y yo veía que tenía bastantes seguidores, y dije, y aunque sea, de qué Hermosillo, dije yo, ya está posicionada, sí, ya está posicionada, ¿qué me van a andar pelando, no? Franjoa se fue al borrador, los comentarios, y de repente voy viendo que me va contestando la historia, y dije yo, madres, me puso, contestó la historia, subiendo una historia, valga la redundancia, puso, jalo, no me acuerdo que dijo lo demás, pero dijo, jala, le mandó un mensaje, cuando nos reunimos, quedábamos, nos reunimos, desde ese momento fue, con todo, y en el inter de todo esto, pues yo veía, mi ropa ya plasmada, en Luis Pryde, en sus videos, en sus historias, en sus entrenamientos, en Bárbara, perdón, en B, en Lil B, este veía que, que en sus videos musicales, ya está un, o sea, para mí era un logro, ver un outfit mío, en un video de ella, que la primer, la primer prenda, que salió en un video de YouTube, de Newton, fue de ella, en un video que tiene, que se llama Pan y Café, que sale en la playa, no es precisamente, ropa deportiva, pero nosotros la hicimos, se la hicimos exclusivamente para ella, porque ella dijo, quiero un outfit así, y así se lo hicimos. Y aparte, pues llegas a otro nicho, ¿no? Claro. Ya vas, eso es lo que te decía, desde el principio, con Pum y Asesino, pues no le da ropa para deportistas, obviamente le da un pants, pero no le da, no son para correr, pues o sea. no lo ves y dicen no corres. O sea, no Asesino, oye, que no nos va a ver nunca. Ojalá, pero en algún punto. En algún punto, aquí voy a estar sentado, y va a estar flaco, y bien fitness, y va a decir, no que no, puto eso. Ya, continuando, hacia dónde, cerrando un poco, hacia dónde ves, hacia dónde va Newton, ¿cómo lo ves? Este, pues, ahora con esta nueva temporada 2, que te digo, esto ya fue la temporada 1, ya se hicieron las pruebas que se hicieron, ya tanteamos el terreno, ya nos acercamos, ya sabemos cómo trabajar con influencers, con embajadores, con sumar gente profesional al equipo, fotógrafos y todo. ahora se viene una sesión 2, una temporada 2, por así decirlo, vamos a meter nuevos modelos, nuevos colores, nuevo, nuevo personal que se sumó al equipo, tenemos un socio nuevo, tenemos un, un, un fotógrafo nuevo, tenemos otro tipo de, un, un, un nuevo equipo, que va, se va a llevar a cabo la temporada 2. Entonces, ya ahora sí, ya nada va a ser de manera orgánica, ya, como te digo, ya planteamos el terreno, ahora sí ya, a publicidad, en redes sociales, en Google Ads, a tope, o sea, ya a turbo, a toda marcha, ya vimos, en qué cometimos errores, administrativos, operativos, de todos los que te puedas imaginar, porque, pues, no es fácil comenzar un negocio, perdón, del que no tienes una idea, y ya en esta temporada 2, ya es ahora sí, a totalmente comercializar, y posicionarnos, con publicidad pagados, y ahí es donde nos va a llevar, eventualmente, en unos años, quiero ver esto como, una maquila, y la marca, o sea, no nomás maquilarme a mí, sino a otros, a otras marcas, que sean Néstor y Pablo, que llevó a Monterrey, exacto, a buscar una oportunidad, y poder brindarla, yo sí les voy a dar, la oportunidad de esa, porque una de las cosas, que me di cuenta, fue que, pues no hay apoyo, pues en ese tipo, y aparte que, si, ah bueno, y también, quiero hacer una parte, este, cómo se dice, de ayudar a la sociedad, en el sentido de que, te lo juro que si, ya tengo el nivel, y el, el poder económico, para poder decir, puedo apoyar a cualquier deportista, yo lo voy a hacer, o sea, si llega alguien, y me dice, sabes que Luis, yo necesito un campamento, para tal, evento, y de ahí, me voy a posicionar, o alguien, que, que se interese en eso, y, y lo analizamos, y vemos que puede ser redituable, nosotros encantados, de la vida, en poder apoyar, pero para eso, necesito vender un chorro, para poder tener el capital, para poder, ayudar a estas personas, sonora de hecho, mucho talento, si hay mucho talento aquí, pero que, que no, muchas veces no se adelante, por la falta de ayuda, y si yo puedo aportar, con ese granito de arena, con mi ropa, que eso es, de lo principal, y, y en algún patrocinio, para el campamento, por lo que tú quieras, los, los niños de la sierra, se me fue el nombre, los que juegan, los que juegan básquet, desde que se fueron, sin, sin zapatos, y que ganaron el mundialito, exacto, ese me fue el, el nombre, como les decían, pero sin, sin uniforme, o sin zapatos, o sea, realmente, pasó ahorita con los olimpiados, que a México le fue mal, en las olimpiadas, y muchos dicen, no, sabes que, los deportistas, no están listos, no están bien calificados, no entre, güey, lo, el, el, el fracaso fue, fue del país, fue de la, de la delegación, los deportistas, llegaron a hacer eso, por quienes son, güey, si no, si no tuvieran el talento suficiente, les había ido peor, les había ido peor, porque realmente, no tienen el apoyo que, que, que necesitan, y ahora sí, cerrando un poco, güey, ya para, para terminar, en el, en tema de creencias, güey, en, normalmente, y a mí me ha pasado, güey, y ahora que, que llegué a los 30, no sé si te pasó, sobre todo emprendiendo, güey, el, cómo te consuelas, güey, o sea, hay, hay momentos, no sé si te ha tocado, güey, hay momentos bien turbios, güey, donde te da vueltas de imagen, me hablaste del año pasado, prácticamente 6, 7 meses, güey, sin, sin jalar, sí, entonces, de dónde, cómo, cómo, de entrar, cómo te consuelas, güey, y, o sea, en qué crees, güey, cómo te llenas de fuerzas otra vez, güey, y, y, cómo vas para seguir adelante. Eh, una de las preguntas que no te contesté, fue el, el significado de, de Newton, y por ahí va mi respuesta, eh, cuando estás emprendiendo, está súper difícil, está muy difícil, o sea, no es nada fácil, sobre todo porque, este, en algunas pláticas Elon Musk siempre ha dicho que la mayoría de tus amigos no te va a ayudar para nada, y, y lamentablemente lo confirmé, güey, y, y también dice que si pudiéramos, si existen estos baby showers, donde todo el mundo aporta dinero para la llegada de un bebé y ayudar a la pareja a que se haga, ¿por qué no existen estos eventos donde un amigo tuyo va a emprender y todos vamos con esa aportación de dinero, de capital para poderlo ya, no existe, pues entonces, si te pones un amigo tuyo una taquería y vas, en vez de comprarle, vas a ver si te regalan los tacos, sí, o pedir un descuento, o pedir un descuento, sí, sí, claro, entonces, afortunadamente, o desafortunadamente, cuando tú inicias algo, nadie se quiere sumar al barco, nadie, ya cuando te ven, algo construido, una marca, un logo, historias, que trabajas con influencers, que tienes embajadores, que ahora sí ya va en serio, para ellos, porque para ti fue en serio desde el principio, para ti fue en serio desde el día, uno, pero cuando la gente empieza a ver, ah, ya va en serio, ahora sí ya te compran, ya estamos en ese punto en el que, ahora sí, a ver, todo mundo se quiere sumar al barco, pues, y todo mundo me ha hecho propuestas de, oye, no hay chance que te ayuden algo ahí, y te quedas de que, cabrón, ¿por qué no me quisiste apoyar desde el principio? Entonces, cuando empiezas a entender esas cosas, que la gente no entiende, que muchas te pueden proponer cosas de, Luis, ¿por qué no haces esto? O Luis, deberías de hacer esto, oye, ¿por qué no la vendes acá? O ¿por qué no vas a un gimnasio y haces esto? Todos son mercadólogos, ¿no? Sí, todos son mercadólogos, y todos tienen mil ideas, y, porque tú no lo haces, pues, o no saben lo que representa hacer eso, pues, no saben, si te dicen, ve y ya deberías de hacer esto, no saben lo que representa hacerlo, pues, no saben todo el proceso, o no saben por qué tomaste decisiones que tomaste, o, al final, los únicos que saben, son los que están día a día, en el equipo, entonces, puedes explicarles, o no, yo prefiero, de verdad, todos los proyectos que estoy por hacer, los detalles, guardármelos, porque, luego te desgastas en dar explicaciones, te desgastas en cuestionamientos que, que simplemente no van a entender, pues, entonces, cuando empiezas a entender todos esos, porque lo atraviesas por cosas, muy, muy, muy complicadas, que dices, hasta aquí ya estuvo, pero, el, 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 el logo de Newton, la figura, es un, es un, y tienes que usar mucho la imaginación, desde ahorita te lo aclaro, la imagen de Newton, es, es un, la silueta de un fénix, volando, yo soy medio friki, me gustan todas las mitologías, y todo, y para mí, el ave fénix, es el más chingón, porque pues, no sé si sabes un poquito, es inmortal, no, o sea, jamás muere, o sea, él, cuando se le acaba su combustible, o su energía, o ya sea, demasiado viejo, o lo que tú quieras, se, se prende, en, 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 en su mismo fuego, y de sus cenizas, sale otro huevo, y es, un ciclo de vida, que nunca, es inmortal, entonces, cuando yo escogí ese ave, dije, el ave fénix, quiero que esté, sí o sí, en mi logo, fue por, todas estas caídas, que he tenido, en mi vida personal, en mi vida laboral, todos esos obstáculos, que he tenido, que dices, madres, o sea, y aunque suene a, a cliché, de que, te caes, te levantas, te caes, te levantas, pues no es fácil, y, y digo yo, el, 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 fénix tiene que estar en mi marca, porque significa algo muy importante para mí, que es el, si caes, te levantas, y lo que sigue, y te levantas más fuerte, pues, y si ya te estás quedando sin energía, o ya estás, que tú te ves que te estás muriendo, pues sales otra vez más fuerte, pues, y como nuevo, y la palabra, New Titan, es un juego de palabras que yo utilicé, que, viene de, 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 New Titan, o sea, porque, es New, de, de nuevo, y Tan, de Titan, que es un nuevo Titan, es un juego de palabras que, que, que yo, que yo, que salió de mí, porque lo goblé, no tiene traducción, claro, no tiene traducción, no como Nike, que Nike significa, en la mitología griega, la diosa, la diosa de la victoria, o Adidas, Adolf, Dassler, que es el creador de Adidas, y yo no, o sea, yo jugué con un juego de palabras de algo que significaba algo muy importante en lo personal, pues que, que es al final un Fénix nuevo, es un Titan nuevo, pues, entonces, yo me considero alguien, así, cuando voy a hacer negocios, o cuando voy a crear algo, me la creo, y hasta tal, grado que a veces me dicen, ey, tranquilo, pero yo me creo un Titan, a la chingada, que va a arrasar con todo, y no te me atravieses porque, o te quito encima, o te unes al equipo, y pues, siempre trato de que todo el personal, o todo el equipo que esté conformado en Newton, seamos pura gente, que yo vea como titanes aguerridos, y que sean, que tengan una capacidad, muy buena, y todo este tema de, de sentirse comprometidos con la marca, yo se los agradezco bastante, a toda la gente que se ha, unido al proyecto, muchos ya no están por decisiones, particulares, de diferentes tipos de intereses, pero, toda esta gente que se ha sumado al negocio, pues, estamos súper agradecidos, y, y, y es eso, o sea, siempre que se me viene un obstáculo, porque, es difícil, como te digo, ser, ser emprendedor, y crear una marca, siempre que se presenta un obstáculo, digo, a la bestia, o sea, que más podría pasar, y pum, te cae otra cosa peor, y nada más es cuestión, de estarte levantando, y recordar, el por qué lo estás haciendo, y te pones a pensar, bueno, esto me ayuda a mí, digo, a ver, no Luis, no puede acabarse esto aquí, porque no quiero verme, como una marca, que se quedó al camino, que tenía todo el potencial, para hacerlo, y que se quedó en el camino, yo quiero llegar a ser, la marca mexicana, más, importante, este, en el ámbito deportivo, o no, o sea, quiero ser la marca de ropa deportiva, más importante de México, para desvalcar los que, ya existen, y, y me pongo a pensar también, en las personas que, conforman el equipo, o sea, Alicia no llegó hasta aquí, para que mañana le diga, ¿sabes qué? hasta aquí, o, estos embajadores que tengo, el IT, Luis Pryde, o B, o, o los demás, los demás que conforman el equipo, llegar mañana y decirles, ¿sabes qué? ya mañana no va a existir ni OTAN, me quedo, no, no puedo hacer eso, al contrario, tengo que, motivarme, y sacar fuerzas, de las cenizas, para, llegar, y a algún punto, decirles, ten, te voy a hacer rico, o te estoy haciendo rico, o hacer los ricos, y no nomás por la cuestión económica, sino también es, mira, ya estás posicionado, y mi granito de arena ahí está, o lo que tú quieras, pues, entonces trato de pensar, en todas esas personas que, que están rodeadas, este, para motivarme, sacar energías, de ver dónde, y si alguien se interpone, es, a ver, no, porque tengo personas, que, que confían en la marca, y si todas, otras personas confían en la marca, yo tengo que ser el primero, te funciona mucho la verdad, contigo mismo, sí, o sea, lo hace un ejercicio, de a diario, hablo, hablo en el espejo, diario, 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 me hablo en el espejo, o sea, estoy en el espejo, y si yo me veo así, desmotivado, o con poca energía, hasta me doy lástima, digo, este, este cabrón, qué, y digo, no, no puedo andar así, y siempre trato de, de en todas partes, siempre estar con un buen semblante, buena actitud, y sobre todo, hacer ejercicios de, de respiración, y creértela, y como te digo, acordarte de todas estas cosas, anota todo lo que te motive, en, a ver, te van a criticar mil, 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 por qué no haces esto, por qué lo haces lo otro, para qué lo haces, cree que va a llegar a donde, cree que va a llegar, o, o, iluso, pero, la neta, cuando empiezas a demostrar cosas, o, o, se te empieza, empiezas a, con trabajo, crear esa credibilidad, de decir, oye, si está padre lo que hacen, o, por qué otra gente está confiando en él, empiezas a crear esa incógnita de, sí, tampoco si es bueno, esto empieza como la carrera, de Forrest Gump, que empezó a correr solo, y de repente, quedarme con un montón de gente corriendo atrás de él, porque lo, te das, ni sabía por qué estaban corriendo con él, ni sabía, ni sabía, entonces, de repente, eso me pasa, volqueo y digo, madres, todos los que están, en el equipo, pues, o sea, todas estas personas, el Big Crew, que es un gimnasio de, de artes marciales mixtas, clientes, personas cercanas, te quedas, bestia, o sea, estás consiguiendo algo, cuando otras personas lo creen, o sea, estás, estás, aunque sean pasos cortos, estás viendo que otra gente confía en él, o sea, así sean, mil seguidores, o, que le dan 42, me gustas a tu página, son 42 personas, que ya les gustó lo que estás haciendo, que te costó un trabajo detrás de él, así es, entonces, tú tienes que buscar esos motivantes también, porque a veces vamos tan acelerados, que no volteamos y vemos lo que hemos conseguido, entonces, cuando de repente, ahora que me acabo de cambiar de, de, de oficina, digo, estoy en otro lugar, estoy en otra oficina, ya di un paso, a cambiarme de lugar, y no voy a parar hasta que tenga mi maquila gigante, y mi, ropa colocada en, en Nova Sports, o en, en Victus, o en, en Deportenis, donde sea, no voy a parar hasta conseguirlo, y no voy a parar hasta ser un referente de, de las principales marcas de ropa deportiva, pues, de México, o sea, a lo mejor suena de aguajiro, pero, así como me estoy yendo, de influencers locales, deportistas locales, yo me imagino en algún punto, y si me están escuchando los dueños de los cimarrones, que mi marca la traen los cimarrones, pues, o sea, una marca, de ropa deportiva de Hermosillo, que lo traiga un equipo de fútbol de Hermosillo, o sea, para mí, o sea, va a ser un, un logro cabroncísimo, y, 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 y terminamos con la, con la idea que empezamos de, de Odindo y Perón, no sé por qué se pilla tan difícil, pero como dices tú, pues, a lo mejor no, no, no soy el número uno, wey, pero soy un cuatro, wey, y, y no tiene nada de malo ser el cuatro, pero soy mi, mi esfuerzo me llevó a ser un cuatro, y, y no soy una Nike, pero soy una Charlie, wey, soy una Rieta, wey, o sea, en, en, a escala, no, o sea, también. Ponte a ver, Charlie, que, que patrocinó a los cholos de, de, de Tijuana en el fútbol, quien sabe cómo le hizo, pero tuvieron la licencia de Disney, o de Star Wars, y sacaron sus uniformes de Star Wars, o sea, yo que soy fan de Star Wars, digo, cabrones me ganaron la idea, pero para haber hecho eso, está, está. ¿Cómo estaba empezando Charlie, FIFA Charlie, wey, que vendieron un equipo de fútbol que no existía, wey, que es Club de Cuervos, wey. Ah, exacto. O sea, cómo están de pesado, wey, que vendían camisetas de un equipo de fútbol que ni siquiera existía, wey. Era ficticio. No existió, wey. Y la neta estaba bonita, o sea, estaban bonitas las playeras. La neta yo quise comprar. Yo no las compré porque preferí la selección, ¿no? Pero estaba entre, a la mais, o sea, algo de, algo que, un equipo de fútbol que no existe, pero que está bonito. Sí, está inside. Es lo que te digo de la manera en cómo te comercializan las cosas, pues, o sea, es simplemente enfocarte en hacer lo que quieres y buscar una esencia propia, pues, o sea, ellos hicieron algo que nadie había hecho. Sí. Crearon un equipo de fútbol ficticio y vendieron playeras. Y vendieron sus playeras. Un equipo de fútbol mexicano. Entonces, se las pirateaban, salió un reportaje que vendían en Tepito playeras piratas en un equipo que no existió. La otra vez estaba platicando de broma en serio, dije, uno de mis logros va a ser que yo vaya al parque La Ruina, que yo vaya a varios lugares de aquí a Hermosillo, y que yo vea a alguien que no conozco, y que lo voy a pasar con una ropa mía. O sea, va a ser como que, wow. O sea, si yo veo a alguien caminar, una parejita con ropa de Newton, y que yo ni los conozco, va a ser como que, wow, porque significa que ya vendiste tanto para no acordarte de quién es, pues. Entonces, llegar a ese punto está bien, estaría muy motivante, y sobre todo que lo decía de broma en serio, voy a sentir gratificación, y no, cuando vea que piratean mi marca. O sea, cuando vea que unos vatos que deciden a clonarlos están tomando el tiempo para, para, para clonar mi marca, va a ser de cierta manera un wow, porque, se supone que estás, porque a ese punto vas a estar vendiendo a tal grado, que se va a vender en todas partes, y por eso lo van a ver como negocio, pues. A lo mejor los ves allá afuera del héroe de Anacosari vendiendo playera. después les mando a la policía federal, ¿no? pero, pero, pero al ver eso va a ser como que, o sea, se están fijando en la marca, pues. y obviamente cuando me llegue y me toque una marca comercial grande, como Liverpool o algo, y que me digan, hey, nos gustaría que tu marca la vendamos a hacer como que. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias por venir, güey, por ser el, el primer invitado, de darme la oportunidad, güey, de creer en mí, y yo sé que estás ocupado, que te agradezco, güey, ¿cómo te puede encontrar la gente ahorita? Newton, no me la pueden comprar en línea. Sí. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ti, este, por esta oportunidad, este, la marca se llama Newton, en Instagram está como newtonsportsweird.com, newtonsportsweird, perdón. Ok. La página web, el sitio web está newtonsportsweird.com, y pueden hacer sus pedidos en el sitio web, por mensaje de Instagram, ahí está el número de teléfono, pueden, pueden hacer pedidos por WhatsApp, o sea, por todos los lugares, no hay protección. De hecho, esto es muy fácil, porque, no te digo que lo googleé, güey, para ver más o menos el significado, pero no, no hay Newton, güey, no existe, porque es una combinación, güey, y ahí sí te metiste un golazo, güey, metiste un golazo, no, no te metiste un golazo, porque lo único que te parece, güey, si tú googleas Newton, güey, te mandan directo a tus primeras opciones, güey, fuera que ya después Google empieza a jugar con las letras, porque no, 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 los algoritmos, no, no, las primeras opciones, toda la primera página, güey, te dan directamente a tu Facebook, güey, a tu Instagram, o van directamente a la página web, pues bueno, no sé si quieres agregar algo, al contrario, muchas gracias, y, y, y espero que, y mucho éxito en esto, yo sé que te va a ir muy bien, porque la neta, tus aportaciones son muy buenas, entonces, esperemos vernos para otra, otra sesión, para hablar de otro, otro tipo de emprendimiento, ya está, bueno, bueno gente, muchas gracias, espero que este nuevo formato les haya gustado, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!